Buenas tardes. Comenzamos la sesión de carácter ordinario del 27 de marzo de 2013, pasando recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. No adscrito. Presente. Partido Popular. Completo. Pasamos al primer punto. La aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores, celebradas con fecha 28 de febrero de 2013, acta ordinaria número 2 y extraordinaria número 3. ¿Alguna objeción al acta? ¿Votos a favor? Unanimidad. Segundo punto, resoluciones judiciales dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia número 63 barra 2013 de 8 de marzo de este año 2013, del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Oviedo, que desestima el recurso interpuesto por doña Encarnación Rodríguez León contra resolución del Ayuntamiento de Castrillón en materia de reclamación por daños y perjuicios sufridos por la misma. Es la única sentencia de la que vamos a dar cuenta. Tercer punto, expediente 108 barra 2013, liquidación del presupuesto 2012 del Ayuntamiento de Castrillón. Se da cuenta del decreto de alcaldía de fecha 5 de marzo de 2013, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Castrillón correspondiente al ejercicio 2012, que fue objeto de tratamiento y exposición en la comisión informativa celebrada con fecha 22 de marzo de 2013. Queda el pleno enterado del contenido de la resolución, cuyo texto íntegro se hará constar en el acta. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? No, perdón, es dar cuenta. Ninguna intervención. Pasamos al siguiente punto, expediente 92 barra 2013, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2013. El asunto viene dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, celebrada con fecha 22 de marzo de 2013, y en él se propone al pleno la aprobación de la serie de facturas que se detallan por un importe de 5.218,73 euros correspondientes, todas ellas al ejercicio 2012. ¿Intervenciones? ¿Votos a favor? 8, izquierda unida. ¿Votos en contra? 3, de foro. ¿Abstenciones? 3, PSOE, 1, no ha escrito. 6, PP. Queda aprobado por mayoría. Expediente 107 barra 2012, facturas no aprobadas, ejercicio 2012, facturas de sistemas automáticos de PASOM, SL, Centro Cultural Valé. Dictaminado el asunto por la Comisión Informativa, celebrada con fecha 22 de marzo de 2013, por la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, lo que se propone al pleno es la aprobación de las facturas correspondientes al ejercicio 2011 y referidas son los números de facturas 192 por importe de 135,94 euros, la factura número 232 por importe de 135,94 euros igualmente y la factura número 310 por importe de 688,53 euros. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8, izquierda unida. 3, PSOE, 1, no ha escrito. ¿Votos en contra? 3, foro. Perdón, ¿podemos repetir? Sí, 8, izquierda unida. 3, PSOE, 1, no ha escrito. En contra, 3, foro. Y abstenciones, 6, PP. Sí, señor Tamargo. Bueno, nosotros habíamos comentado… Buenas tardes a todos, solo primero. Nosotros habíamos comentado ya en sesiones anteriores que nosotros el reconocimiento extrajudicial de crédito lo entendíamos como un trámite excepcional a la aprobación de cualquier gasto. Sin embargo, un mes y otro mes y otro mes siguen apareciendo facturas. En el caso anterior eran incluso hasta el 2008. Y en este caso, por ejemplo, son facturas recién recibido del VALEI, inaugurado del VALEI. Y consideramos que estas facturas deberían de estar incorporadas en el proceso de garantía de las obras. Por lo tanto, aparte de eso, estas facturas aparecen sin orden de gasto y vuelven a tramitarse otra vez por un procedimiento excepcional como es el del reconocimiento extrajudicial de crédito. Entonces, tanto en el anterior reconocimiento como en este, el fundamento es el mismo. Consideramos que no es el procedimiento adecuado y nosotros cualquier reconocimiento extrajudicial de crédito que no veamos la excepcionalidad, lo votaremos en contra. Gracias. Yo sí, ahora le doy la palabra, señora Triguero. Le recordaría que la ley es lo que prevé, que este ayuntamiento es de los pocos que efectivamente cumple la ley y trae el reconocimiento extrajudicial a pleno tal y como marca la ley. No es ningún procedimiento irregular. Irregular es reconocer un gasto y luego votar en contra de su pago, con lo cual se adeuda al proveedor y ahí le queda y se le obliga a ir al juzgado y al ayuntamiento encima a gastar en procurador y en abogado y que esto no está previsto por la ley y regulado por ley. Y este ayuntamiento, porque hay otros que lo hacen por resolución de alcaldía y eso sí es ilegal. Sin embargo, este ayuntamiento lo trae a pleno, que es como se tiene que hacer. Señora Triguero. Reiterando, buenas tardes, reiterando lo que dice Ángela del reconocimiento extrajudicial que viene en el punto anterior, son dos facturas de la limerca, de los productos que se suministran a la escuela de educación infantil, en este caso el Carballo, y se procede de forma regular haciendo la orden de gasto oportuna y lo que se trae es la factura que entrega, en este caso la empresa que suministra, con fecha 5 de febrero del 2013, en este año, en el ejercicio 2013. Con lo cual no cabe otra que traerlo a reconocimiento extrajudicial de crédito, porque para que viniera sin reconocimiento extrajudicial de crédito tenía que haber entrado la factura en el año anterior. Entonces, la factura, sí la orden de gasto se tramita adecuadamente y lo que no está bien es que, en este caso, la empresa entregue la factura del suministro prestado antes de finalizar el año y lo presenta en febrero. Y atendiendo a eso, es por lo que se trae ahora. Y luego, en el área de turismo y festejos, son las facturas de la ESGAE, que, como sabes, en muchos casos la ESGAE lo que hace es identificar, en este caso, los festejos populares que se produjeron en el 2008 y presenta también la factura a 30 de enero del 2013, de aquellos eventos que ellos han localizado y que luego contabilizan lo que se debe de pagar en concepto de ESGAE y nos lo pasan en este momento. Y es cuando nosotros procedemos a el reintegro. Por ejemplo, en el Patronato Municipal de Cultura sí que hay, están presupuestados los gastos de ESGAE. Hay otras actividades que pensamos en un principio que no están sometidas a ese rigor y no se ha presupuestado y vienen ahora y nos lo cobran. El concepto de ESGAE. Y respecto a las que vienen en este momento, está claro, y ya lo hemos discutido en varias comisiones de Hacienda y yo no creo que dé lugar a más debate que el que hay, que es el reconocimiento transjudicial de una factura que corresponde al año 2012, que sí hay orden de gasto del 2012, pero como lo estamos tramitando en el 2013, hay que reiterar esa orden de gasto porque la otra orden de gasto estaba hecha con presupuesto del 2012, no del 2013. Por lo tanto, hay que reiterar en este ejercicio y con el presupuesto en vigor esa orden de gasto. Bueno, vamos a ver. Reitero lo que dije anteriormente. Yo encuentro aquí una factura del año 2008. Yo no sé cuándo la ESGAE la pasa, la regulariza o no la regulariza. Me parece improcedente cinco años después que esta factura aparezca aquí. Hay otra de 4.737 euros con la misma condición. Hay otras dos que efectivamente son del 13, del 11, del 2012, que no son precisamente las que nos preocupan porque son de 3 euros y de 36 y eso no nos lleva a ninguna parte. Pero cuando vamos al servicio, cuando vamos al siguiente expediente, que es el de Educación y Cultura, nos encontramos con que las facturas son del año 2011 y son obras siete meses después de la apertura del Valle, con lo cual deberían de estar en garantía. Y sin embargo, se realizan esas obras el 8 del 7, el 31 del 8, el 16 del 12, todos del 2011. No se notifica de ellas, se pone que son orden sin factura, sin orden de gasto. Se tramitan un año después, en el 2012, y la técnica encargada de la revisión de las mismas nos las pasa ahora el 23 de marzo del 2013, dos años después de que realmente se hayan ejecutado los trabajos, entendiendo además que eso tendría que entrar en garantía porque son reparaciones en concepto de la puerta del Valle con un funcionamiento adecuado. Entonces, independientemente de que proceda o que no proceda, siguen siendo facturas sin orden de gasto y siguen teniendo una tramitación a nuestro entender, no digo que sea ilegal, sino que este procedimiento se utiliza siempre cuando son excepcionalidades, no con la regularidad que la tenemos asistiendo a todos los plenos de este ayuntamiento. Señora Triguero. Bueno, volvemos a reiterar que el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento totalmente legal y regular. Es decir, todos los ayuntamientos tienen que someter sus facturas que están fuera del ejercicio presupuestario a reconocimiento extrajudicial de crédito y esta es la forma de hacerlo, es que no hay otra. Las facturas del Valle, si hubiera usted asistido a la Comisión de Hacienda o si su compañero de grupo le hubiera informado, sabría exactamente lo que se informó en la Comisión de Hacienda, que fue, en este caso, por qué se traían las facturas en este momento. Usted sabe, porque asistió a la comisión anterior alrededor de hace dos meses o tres, cuando se trajeron estas facturas a reconocimiento extrajudicial de crédito, que las retiramos justamente para estudiarles porque existían dudas respecto a lo que usted dice, respecto a la garantía, al seguro y todo eso. Se detalló en aquella comisión, se procedió a la retirada de la comisión, se estudió y se vuelven a traer, dado que la garantía del edificio no las cubre y se explicó el porqué, que yo creo que no hace falta volver a detallarlo. Entonces, si ya está explicado en la Comisión de Hacienda, lo que no veo lógico es que usted lo vuelva a reiterar en el pleno como si fuera nuevo en este asunto. Ya se ha explicado, se procedió al arreglo un sábado, en este caso, de las puertas del Valle y se hizo por parte de un técnico considerando que no iba a dejar la puerta cerrada del Valle. Después se procede a un reconocimiento extrajudicial de crédito que desde los servicios de intervención se inicia un proceso de investigación. ¿Qué ha pasado con esa factura? Se trae a reconocimiento extrajudicial de crédito y, como no queda claro por las propuestas de la oposición, se vuelve a reiterar a la empresa que está en garantía que haga a ver si puede hacer el pago de estas puertas. No procede ese pago y, por lo tanto, se trae a reconocimiento extrajudicial de crédito. Porque está claro que, en este caso, se produjo el arreglo por parte de una empresa de las puertas. Si hubo un error de proceder, pues habrá que, en este caso, mejorarlo para futuras ocasiones. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la concejalía de, en este caso, de patrimonio? Intentar estudiar los seguros, los procesos de garantía y que en cada departamento sepa cómo tiene que proceder, articulando un procedimiento para que no dé lugar a confusión. Y es lo que podemos hacer. Pero, en todo caso, el servicio está hecho y hay que pagarlo. No hay más. Sí, en cuanto a las GAE, tiene usted el papel delante. Si se molesta en leerlo, verá que pone motivo o factura por servicios prestados en ejercicios anteriores. Y presentación de la factura, si se fijara, vería que es 30 de enero de 2013. Y es de ejercicios anteriores. Pero la factura, las GAE, la presenta en enero de este año. Por lo tanto, no hay otra manera de pagarlo. Ahora, bueno, hay que leer los papeles. Siguiente punto. Yo no tengo control sobre las GAE. Mejor lo tenía alguien. Pero las GAE funciona así. Y usted simplemente tendría que molestarse en leer, ver el motivo, ver la fecha de presentación. Por favor, si quiere la palabra se la doy, por favor. Pero aquí se lo pone. Fecha de presentación de la factura, 30 del 1 del 2013. Motivo, factura con servicios prestados en ejercicios anteriores. ¿Qué quiere, que paguemos la factura antes de que la meta las GAE? Yo no sé lo que pretende, señor Tamarro. Siguiente punto. Expediente 1470 barra 2012. Ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón, ejercicio 2013. Aprobación inicial del establecimiento del precio público por la prestación del servicio de teleasistencia y de la ordenanza 414 reguladora del mismo. El dictamen que proviene de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, adoptado en sesión de fecha 22 de marzo de 2013, propone al Pleno, en primer lugar, aprobar provisionalmente el establecimiento del precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria, según la propuesta de establecimiento que se une como anexo al documento. En segundo lugar, aprobar provisionalmente la ordenanza número 414 reguladora del mismo, cuyo texto se une igualmente como anexo a la propuesta. Y, en tercer lugar, someter a información pública a este acuerdo, una vez que se adopte, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley SID barra 85, reguladora de las bases del régimen local, durante el plazo de 30 días, mediante su exposición en el tablón de dictos y publicación en el BOPA y uno de los diarios de mayor difusión. Intervenciones. Señor Galán, señor Tamargo y señor Quiñones y Garrido. Sí, señor Galán. Buenas tardes. Bueno, aquí en esta ordenanza, tanto en esta ordenanza como en la modificación del reglamento de organización y funcionamiento, nosotros queremos hacer una propuesta, sobre todo al precio, sobre todo al pago de la teleasistencia. Aunque aquí la recogen, recogen el precio de la teleasistencia que propuso el Principado en su día o que sugirió, nosotros consideramos que es más justa la que habíamos aprobado aquí para las tasas y los impuestos, donde recoge por apartados, recoge por tramos y las bonificaciones serían más justas y más equitativas. Es la propuesta que hacemos porque la propuesta de teleasistencia aquí, del uno al único y medio de IPREM, que paga el 50%, que está recogida en las bonificaciones que hemos aprobado los dos grupos de Izcadón y de PSOE, pero en la otra, del uno y medio adelante, pagarían el 90%. Es decir, que pagaría lo mismo una persona que gana 700 euros que una que gana 2.000. Y nosotros consideramos que no es justo de que tenga que pagar lo mismo una persona que cobra 700 euros que una 2.000. Sin embargo, en la tabla de bonificaciones que habíamos aprobado o acordado para las tasas y los impuestos, ya hemos hecho cinco tramos y yo creo que sería más justo aplicar los cinco tramos y pagaría todo el mundo igual. Señor Temalo. Bueno, nosotros con relación a este expediente 1470, dada la situación económica en la cual parece que los únicos paganos de la crisis son siempre las clases menos pudientes, no procede de nuestro punto de vista seguir esquilmando los recursos escasos de las familias, imponiéndoles un nuevo precio público, es decir, un nuevo impuesto, cuando ya se han subido los precios, las tasas y los impuestos, una media de entre un 10 y un 20% depende el concepto. Como se constató en el punto 3, la liquidación del presupuesto de este ayuntamiento, tenemos el remanente suficiente de tesorería para no seguir pidiendo más sacrificios a los vecinos imponiéndole un nuevo precio público que ya acaba con sus recasos excusos. La verdad es que esperaba que Izquierda Unida no hiciese esto porque cuando realmente lo plantea el Partido Popular a través de Rejoy con la subida constante de impuestos los demonizan y por eso me sorprende que ustedes sigan la misma política ahora en el Consejo porque cada vez que hay alguna situación nueva ustedes solamente se limitan a subir los impuestos a los vecinos, como es este el caso. Está claro que nosotros no aceptamos este precio público y por lo tanto votaremos en contra. Señor Tamargo, luego le va a contestar el señor Garrido, pero un mínimo de conocimiento hay que tener para hablar de los temas y efectivamente el Estado quitó la partida de teleasistencia. Al asumir esa parte del Estado la comunidad autónoma obliga a cobrar a los ayuntamientos. No es que el Ayuntamiento de Castrillón quiera cobrar, es que nos obliga al Principado a cobrar. ¿Entiende? Y como mínimo, como mínimo, un poco de respeto y un poco de conocimiento, como mínimo, antes de hablar de un tema. Señor Quiñones. Buenas tardes. El Partido Popular se va a abstener en este punto, con lo cual el punto se va a aprobar, porque recuerdo al grupo de gobierno que siempre que el Partido Popular se abstenga, haga lo que haga cualquier otro grupo, el punto se va a aprobar. Nos vamos a abstener porque nosotros tenemos por norma de que cuando no se nos consulta, en general, pues como mínimo, nos abstenemos, porque lo normal es, seguramente, sobre todo estando gobernando minoría, consultar o tratar de consensuar los asuntos con algún grupo de la oposición. En este caso, no se hizo, luego no podemos aprobarlo. Pero tampoco nos vamos a oponer y vamos a permitir que se apruebe por un ejercicio de responsabilidad y rigor. Efectivamente, el gobierno central quitó la participación que tenía en este programa, exactamente desde el año 93, en el que el INSERSO firmó con la Federación Española de Municipios la implantación de este sistema. Y lo quitó porque las competencias exclusivas en servicios sociales son de las comunidades autónomas y, en su caso, de los ayuntamientos, pero especialmente de las comunidades autónomas. Entonces, y voy en ese sentido a leer y citar el artículo 10, apartado 17 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en que dice que la competencia exclusiva de la comunidad autónoma es en la materia de asistencia y bienestar social. Y, en ese sentido, se promulgó una ley de servicios sociales en 2003. Bien, pues qué curioso que la competencia está en el Principado de Asturias, en todas las autonomías, no sé el resto si ponen algo o no, pero el Principado de Asturias y no pone nada. Es evidente que en época de abundancia todo colaba, pero en época de escasez pues estamos abogando porque cada competencia radica en una administración y cada administración gestione lo más eficientemente posible esa competencia y asuma su coste. Bien, pues qué curioso que la competencia radica en el Principado y el Principado no puso un duro y parece que va a seguir sin ponerlo, por lo menos no en una cuantía significativa, poca cuantía. Poca cuantía. Básicamente lo van a pagar los ayuntamientos y los usuarios. Así es. Entonces, nosotros vamos a abstenernos en ese sentido para permitir que esta moción se apruebe. Porque además nosotros no estamos a favor del gratis total para todo el mundo. Lo más injusto que hay es eso, el gratis total para todo el mundo. No puede ser. No hay medios para ellos. Entonces es normal que el que tenga unos ingresos por debajo del IPREM, pues no pague nada. Los que tengan entre uno y uno y medio, pues que pague el 50% y los que estén por encima de ese tramo, pues se paguen el 90% del coste que va a ser sobre 19 euros al mes. Y eso es justo. Porque si no estamos primando el que muchas veces trabajadores con menos ingresos a veces que pensionistas, con hijos a cargo, pues no tengan nada gratis y sin embargo pensionistas con unas pensiones dignas lo tengan todo gratis. Entonces, la justicia es tratar a cada uno según sus medios, no tratar igualitariamente a todo el mundo. Entonces nos parece justo que el que tenga una pensión digna pueda colaborar, colaborar, porque en este caso no está sufragando ni mucho menos la cuantía del gasto. Todavía está subvencionado, obviamente. Entonces nosotros, como lo vemos adecuado, el que se vaya por esta vía, también entendemos que la Administración Central, pues haya dejado de financiar una competencia que no lo es propia, que es exclusiva del Principado de Asturias. Que la debía financiar probablemente en exclusiva. Sí, sí, ahí está el Estatuto de Autonomía y ahí está la Ley de Servicios Sociales. Pero es más, no pongan esas caras, señores socialistas, no pongan esas caras, porque es que al pasar la competencia a las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular. O sea que no es tirar balones contra los socialistas. Estamos radicando lo que siempre oí en este foro, radicando las competencias donde tiene que estar y tratando de que las financie quien las tiene que financiar. Y en ese sentido la mayoría de las comunidades autónomas son del Partido Popular y tendrán que asumir también el coste. Entonces, es lógico que se haga esta redistribución de competencias, esta redistribución de medios y que también el usuario que pueda pagar pague también un servicio. Entonces, por eso nosotros, considerando todos estos aspectos, pero al no haber sido consultados y poder aportar algunas propuestas que pudieran complementar este precio público, pues nos vamos a abstener, teniendo en cuenta que con nuestra abstención, haga lo que haga cualquier otro de los grupos políticos, esta medida va a salir adelante. Señor Garrido. Sí, buenas tardes. Empezando un poquitín por el final, por donde el señor Quiñones terminaba, a nosotros dejar claro que como grupo municipal que estamos gobernando de izquierda en este ayuntamiento, tampoco es adecuado lo que estamos haciendo. Es decir, yo a mí personalmente, como delegado de Bienestar Social, me gustaba más el sistema que había. Es decir, era gratuito para los usuarios, lo pagaba entre el ayuntamiento y el Gobierno del Estado de la Nación. Es decir, había un convenio entre la FEN, que la FEN representa a los ayuntamientos, la CUR Roja y el Gobierno del Estado. Para mí era un buen sistema porque estaba funcionando, si no me equivoco, desde el año ochenta y pico. Es decir, se quita ahora, ¿no? Noventa y tres. Bueno, pues desde el año noventa y tres funcionando. No estaba funcionando hace dos años. Lleva muchos años funcionando en este país, funcionaba bien y, por lo tanto, para mí era un sistema adecuado, aquel que había antes. Por lo tanto, este que hacemos ahora no es un sistema adecuado. Es tomar unas normativas, unas normas para adaptarlo a las circunstancias reales que hay, que son las circunstancias que ha generado el Gobierno del Estado de la Nación. Eso es lo que hay. Perdón, pero no me di cuenta de apagar la parte. Sí, yo rogaría, o los apagáis o los ponéis en silencio. Disculpas. Vale, te disculpo. Y me imagino que seguirá sonando. Bien, por lo tanto, no es un sistema que nos guste a nosotros, pero la cera es la que hay encima de la mesa. Es un problema que ha generado el Gobierno del Estado de la Nación el día 31 de diciembre cuando suprimió el convenio. Entonces, automáticamente o se suprime el servicio, con lo cual ningún usuario lo tiene, o los ayuntamientos y autonomías tenemos que hacernos cargo de ese servicio. Por lo tanto, nosotros nos hacemos cargo y hacemos el sistema que nos corresponde. O lo subimos al 100% en el ayuntamiento o tiene que repartir las cargas, que no queda otra solución, para que sean compartidas entre el usuario y los ayuntamientos, ya que alguien se tiene que hacer cargo del servicio. Y hasta ahora, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Castellón, 30.000 euros los ponía el Estado de la Nación y 20.000 en el ayuntamiento. Ya aporta bastante. Y con esta nueva partida, el ayuntamiento sigue poniendo dinero encima de la mesa para este tema. Tengan en cuenta que el que más paga, paga el 90%. Ese 10% lo ponga el ayuntamiento. Habrá personas que no paguen nada que lo ponga el ayuntamiento y habrá personas que paguen el 50% que el resto lo ponga el ayuntamiento. Luego, tema de consultas. Hombre, efectivamente, un Gobierno, cuando está gobernando, tiene muchas posibilidades de sentarse con unos en la mesa, negociar después, llevar, etcétera. Pero hay otra realidad, que es las comisiones. Las comisiones se hacen para algo. Las comisiones en las cuales vamos los 21 concejales y de las cuales… Bueno, en representación… No, las comisiones vamos todos. La representación corresponde, pero como hay… Los 21 concejales terminamos yendo más o menos a las diferentes comisiones que hay. Y son comisiones que encima cobramos unas dietas por desistir a ellas. Y son unas comisiones que no son para decirles oiga, esto es lo que hay y yo creo que va a ir al pleno. Hala, nos levantamos y marchamos. No. Ahí se dan las alternativas. No es solo para decir escuchar lo que propone el Gobierno, callar la boca, me reservo al pleno y listo. No. Ahí se dan las alternativas. El Gobierno da las alternativas, presenta a la oposición en esas comisiones lo que pretende llevar a pleno y las propuestas que hay. Y ahí la oposición puede plantear otras alternativas. Es decir, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros proponemos esto y podemos llegar a acuerdos, pero es que no hay ninguna alternativa. Y las actas de las comisiones están ahí. Nadie presenta nada en las comisiones del Gobierno. Escuchan y se reservan al pleno. Correcto, ¿no? Es la realidad. Bueno, en este tema en concreto, sí. No sé si habrá algunas. Yo en las que llevo dos comisiones, presido dos comisiones, bienestar social y obras. Y sí, en las de obras se me dan alternativas. En ruegos y preguntas, cuando algún concejal me dice hay que rebachar tal camín, hay que cambiar tal papelera. Pero en las propuestas que hacemos no existe ninguna alternativa. Ninguna alternativa. Y están las actas y yo las traigo cuando las quieran. A las propuestas que hacemos. En esta en concreto no hubo alternativa por parte de los socialistas. Ninguna. Se reservaron al pleno. Ni alternativa por parte de ningún partido político. Sí, no se dio ninguna alternativa a la propuesta que hacíamos. Y ahora ya empezando uno a uno. Señor Galán, miren, en la Comisión de Bienestar Social se hizo la propuesta. Y les dije muy claramente en aquella comisión, en la que ustedes no escucharon y callaron la boca. Y se reservaron a pleno. La propuesta que hacemos de tasas, que no nos gusta, nos gustaría que el servicio siga funcionando tal como estaba, pero el Estado suprimió el convenio, con lo cual tenemos que asumir esa competencia o quitarla. Hemos decidido asumirla. Y les dijimos, la referencia que traemos son la referencia que nos dio en el borrador de convenio la consejería del Gobierno de Asturias, que si no me equivoco gobiernan ustedes. Entonces, a mí me extraña que su consejera haga unas propuestas, su consejera y el señor Galán, portador del SOE en Castellón, haga otras. Es cierto que luego en el convenio eso lo suprimen. Y les dije por qué. Lo suprimen y aconsejan, y si quieres se lo di, dice, la entidad local se compromete a regular… Además, lo dice la comunidad autónoma para todas las entidades locales. La entidad local se compromete a regular la prestación del servicio de teleasistencia mediante la correspondiente ordenanza municipal conforme a lo previsto en la normativa autonómica. Y les dije, el Gobierno regional pretende que la tasa de teleasistencia sea la misma en todos los municipios de Asturias, que es lo correcto, sea la misma en todos los municipios de Asturias. Y ellos, la propuesta que hacían eran estos tres tramos nada más. Lo que hacen desde el Gobierno de la región. Lo que sucede es que, como viene tarde, había ayuntamientos que ya habían aprobado la tasa y había ayuntamientos que ya tenían que haber aprobado el presupuesto, con lo cual ya no podía modificarse. Entonces, retiraron eso, pero la orientativa es esta. Primero. Segundo, esa tasa, tal como está así, la va a cobrar el Principado a teleasistencia dependencia. Es decir, las personas que van por vía dependencia, que lo paga el Principado, la tasa que va a aplicarles el Principado es esa, la misma que ponemos nosotros aquí. Con lo cual, si aquí ponemos una tasa diferente, habrá ciudadanos que tengan la teleasistencia municipal que pagar una partida y los que tengan la dependencia pagarían otra. Como aquí estamos a tiempo, porque la tasa es nueva, no hay subida, no se sube nada, es una tasa nueva. Como es una tasa nueva y estamos a tiempo, por eso pretendemos hacerla de tal forma que aquí, en Ciudadano de Castellón, paguen todos lo mismo, sea de teleasistencia dependencia o sea de teleasistencia municipal. Por eso, el planteamiento, yo entiendo que de la consejera es un planteamiento correcto. No sé si los tramos son los adecuados, pero sí es correcto en el sentido que todos los ayuntamientos de Asturias debíamos de tener, por el mismo servicio, la misma tasa. Porque además, encima, te permite, de alguna manera, en el plan concertado, la parte que pone el ayuntamiento ahí, meterlo a la correspondiente subvención. Por lo tanto, lo correcto era que todos tuviéramos lo mismo. Por lo tanto, yo digo diciendo, la tasa no será la adecuada, pero sale de la iniciativa del Gobierno Regional y, por lo tanto, del Partido Socialista Obrero Español. Señor Tamargo, mire, la tasa, no hay subida de tasa. Hay una nueva tasa que no queda más remedio que ponerla porque el ayuntamiento en solitario no puede asumir, pues, los cincuenta y pico mil euros que supone este nuevo servicio. Nuevo servicio no, servicio que se estaba dando y que la otra alternativa sería suprimirlo. Y le puedo garantizar que prácticamente el cincuenta por ciento va a seguir aproximadamente poniéndolo al ayuntamiento, porque muchas de las familias, algunas estarán exentas, otras pagarán el cincuenta por ciento y otras, como mucho, van a pagar el noventa por ciento, con lo cual el ayuntamiento, como mínimo, van a seguir poniendo lo mismo que estaba subiendo. Si habrá que hacer alguna crítica de la supresión o de tener que recargarle al ciudadano un servicio que se estaba haciendo y dando, habrá que echarlo en cara y exigir responsabilidades a quien corresponda, que en este caso es el Gobierno de la Nación. Y luego, mire, señor Quiñones, ustedes, lógicamente, se tienen que abstener, no faltaría más. Eso es coherencia, ¿no? Y porque van a aprobarse. Es que el problema lo han generado ustedes y, lógicamente, ustedes son parte del problema, por lo tanto, para solucionar ese problema, ustedes tendrán que hacer algo o votar a favor o abstenerse, porque han generado ese problema a todo el Estado español. Luego, sigo diciendo, si es cierto, podemos negociar con ustedes y con el PSOE y con el foro cuando creamos conveniente. Pero sigo diciendo, las comisiones que aquí convocamos de trabajo son de trabajo y no es para darles un acta y no es para decirles esto es lo que queremos porque para eso se lo mandamos a casa de cada uno y nos agarramos un dinero. Es para que discutamos allí lo que no discutimos a lo mejor en los despachos, porque ahí estamos todos presentes y sabemos todos de qué hablamos. Y ahí se puede llegar a acuerdo si se quiere. Mire, el tema de teleasistencia y en el tema de los servicios sociales que ahora están ustedes cargando las autonomías, esto ya, los planes concertados sí son del 89, aunque la teleasistencia es del 93, son del 89 y ustedes se los están cargando. Y están metiendo las autonomías que, bueno, en su día hicieron los trasbases económicos correspondientes, están cargando parte en los ayuntamientos que no ha hecho ninguno. Es decir, a los ayuntamientos de mayores, por ejemplo, de 20.000 habitantes vamos a tener que hacernos cargos de estos servicios municipales sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Y luego otro tema también un poco importante, están haciendo modificaciones en el tema relacionado con los entes locales, las modificaciones que se están haciendo no van por un camino que por lo menos la FEM considera adecuado y el otro camino que es muy importante que es el tema de la financiación, ustedes no quieren saber nada del tema. Y ya llevamos muchos años con este tema, del tema de la financiación de las entidades locales, que no es el adecuado y encima nos están cargando con competencias como es esta de la teleasistencia nueva, ¿no? Con competencias sin venir los correspondientes temas económicos que nos ayudarían a paraleir a este tema. Y luego, mire, me congratulo que en algunos temas ustedes vayan, bueno, pues cambiando, parece que ya están dispuestos a aceptar los impuestos progresivos y espero que también en relación con Hacienda, etcétera, etcétera, todas las empresas, medios económicos, etcétera, que tienen más posibilidades, paguen todos en función de sus ingresos y no, pues no como está ahora, ¿no? Es decir, que en aquí adelante, si es cierto que el Partido Popular, me congratularía mucho que normalmente pasase, diera un paso a la izquierda y empezar a aplicar impuestos progresivos a todos. Sí, pero está el señor Tamargo que lo pidió primero. Sí. Bueno, yo solamente quería hacer una pequeña anotación a lo que el señor Garrido ha comentado y es que nosotros cuando vamos a las comisiones de estudio, lógicamente se nos plantean unas iniciativas por parte del Gobierno y como puede entender, cualquiera persona que tenga, digamos, un poco de responsabilidad, lo primero que hace es que cuando se le plantea algo en una comisión de estudio, la tiene que analizar y reflexionar. No, yo por lo menos me encuentro en una situación que no soy lo suficientemente inteligente como para que cuando me planteen un tema, saber de todos los temas que me van a plantear y automáticamente tomar decisiones y proponer soluciones diferentes a las que plantea el Gobierno. Lo que veo más lógico es que en el momento que ustedes las plantean, nosotros las razonamos, nos abstenemos al Pleno y automáticamente luego actuamos en consecuencia, que es lo lógico. Me imagino que lo importante es estudiar las propuestas que nos hacen para saber si luego las tenemos que votar o no. Señor Tamargo, yo, vamos a ver, las comisiones, yo recuerdo siempre, eran lugares de trabajo, no lugares para ir a soltar, como dice el señor Garrido, los temas y a la reserva Pleno, no. Discutíamos, hablábamos, porque aparte, si alguno tiene alguna duda, se llama al técnico correspondiente que pueda asesorar. Si es económico, pues a la parte económica, si es jurídico, a la parte jurídica. Y allí es donde se debate, se hacen las propuestas y posiblemente, pues a lo mejor muchas veces salen por consenso o yo siempre digo que cuatro ojos ven más que dos. Pero lo que no es de recibo es llegar a una comisión donde ustedes se sientan, el concejal de turno, da las explicaciones o demás, no se da una contrapropuesta, no se propone absolutamente nada, no se dice nada y reserva Pleno. Bueno, es su manera de trabajar, pero desde luego, para eso, nos ahorramos dinero y no hacemos comisiones. Señor Quiñones. Bien, quiero en ese sentido, bueno, lo dijo el señor Tamargo, pero vamos a ver, reiterar lo que no se puede es dar ideas o negociar sobre un texto que conocemos en ese momento. Si se nos diera, como debería de ser, con la convocatoria de las comisiones, los temas que van a ir a las comisiones, los expedientes, los expedientes no, las propuestas por lo menos, y con algún día de antelación, pues podríamos estudiarlos y podríamos hacer propuestas. Pero la mayoría de las ocasiones, y no en casi todas, se da sobre la marcha, como bien sabe el grupo de gobierno. Bueno, en cualquier caso, estoy hablando en general, en cualquier caso, en relación a la cuestión de negociación, aquí hay ejemplos de su propio grupo que contradicen vuestra opinión. Recuerdo que en la ordenanza reguladora del servicio de taxis, en su día, cuando al poco de nosotros entrara en el ayuntamiento, el concejal en aquella época de Izquierda Unida de Interior se reunió con nosotros dos o tres veces, por supuesto sin cobrar dieta, reuniones particulares, no oficiales, para consensuar la ordenanza del taxi. En lo de Aldelgarten, la polémica finca del Espartal, la propia alcaldesa, tuvimos alguna reunión que no fue oficial para tratar de hablar del tema y consensuar algunas cuestiones. Quiero decir, no pasa nada. Quiero decir, si son reuniones que no se cobran dietas, entonces no pasa nada. Primero, por mandar todos los expedientes que se puedan, algunos podrán no serlo, pero la mayoría pueden serlo, enviados con la convocatoria de las comisiones para que lo conozcamos, porque si nosotros conocemos los temas en la misma comisión, muy difícilmente podremos siquiera leerlos sobre la marcha. Y después, pues lo otro, yo creo que el que se reúna las comisiones, que normalmente son más oficiales, dictamina las cosas, no osta para que se pueda haber reuniones, sobre todo cuando son temas de interés, como son implantación que estaban hablando, tanto Izquierda Unida hablaba de precios públicos, el señor Garrido, como el señor Tamargo de impuestos, perdón, de tasas hablaba y de impuestos. Es un precio público realmente lo que estamos hablando, porque no es un servicio obligatorio. En cualquier caso, lo que digo es que no se puede ser maximalista, es decir, no, solo las comisiones, y entonces nos reunimos en las comisiones y ahí es donde hay que dar. No, no, las comisiones son unas cuestiones oficiales para dictaminar unos puntos que primero deberían de llevar los expedientes anexos a la convocatoria para conocerlos, y eso no quita ni empece para que se puedan haber reuniones, sobre todo cuando, obviamente, no para todos los temas, bueno, no estar tampoco en un delirio de reunionitis, pero sí en los temas de importancia, poder reunirse en los grupos políticos y ver si se puede llegar a un acuerdo en determinadas cuestiones. En los presupuestos mismos, la señora concejala de Hacienda sabe que tuvimos reuniones que no fueron fuera de la comisión y que, por supuesto, estuvimos toda la tarde y no se cobró ninguna dieta, ni nadie la exigió. Pero, entonces, no sé, quiero decir, ustedes mismos tienen una doble vara de medir según lo que se trate, parece ser, ¿no? Entonces, es lo que quiero decir, ¿no? En cuanto a lo de que si nosotros giramos a la izquierda o a la derecha, no lo sé, quiero decir, nosotros yo creo que estamos en el centro, en el centro derecha, como siempre estuvimos, ¿eh? Pero lo que está claro es que no hay nada más injusto, insisto, que tratar lo desigual de forma igual, ¿eh? En el polémico copago de las recetas... Ay, señor Quiñones, por favor, atengas al tema, porque además esto es respuesta brevemente, por favor. Bien breve, bien breve, si eso es un popular y va contra el PP, o sea que... No, no, pero si no es ni porque vaya en contra ni a favor. Quiere decir, ahí se ha implantado un sistema... Sí, ni hace al tema, por favor. No, ya acabo, ya acabo, si es para hacer una analogía con lo que vamos a... Vale, vale, pero brevemente, por favor. Vamos a hacer una analogía con lo que estamos tratando aquí. Pero breve. Sí, brevísima, si me deja acabar. En el sistema ese lo que se hizo, de hecho, ahora todas las recetas, aquí no sé si llegó a este municipio, pero bueno, breve llegará, si no llegó, que van a ser grises, ya no hay verdes ni rojas. ¿Por qué? Porque cada uno pagará en función de sus ingresos. Los parados que antes pagaban el 40% y que no tengan ingresos no pagan desde que se implantó ese... Entonces se pagará en relación a los ingresos, tanto activos, o sea, trabajadores parados como pensionistas. Lo cual nos parece mucho más justo que el sistema anterior en el cual pensionistas con pensiones elevadas no pagaban y, sin embargo, trabajadores con sueldos muy pequeños y con hijos a cargo pagaban, o parados que pagaban el 40% incluso sin tener ninguna prestación. Luego, creo que es una medida mucho más justa y es por donde hay que ir. Y en cuanto, finalmente ya, para decir que nosotros hemos creado el problema. Nosotros no hemos creado el problema, nosotros tratamos de ordenar un problema. Es decir, llama la atención, insisto, que la administración en la que debería radicar la competencia, y ya digo que no es porque aquí el Principado sea del PSOE, porque todas las comunidades autónomas, la mayoría, ya dije, son del PP, donde tiene que estar radicada esta competencia por ley, porque lo asume el propio Estatuto de Autonomía, sí, es en el Principado de Asturias. Y casualmente, como bien dijo el señor portavoz de Izquierda Unida, y también dije yo, el único que no pagaba nada era el Principado, porque pagaba el inserso, o sea, la Administración central, pagaban los ayuntamientos y pagaban algunos sitios, aquí no el usuario. Pero resulta que quien tenía la competencia no pagaba nada, lo cual no deja de ser exótico. Pues hay que ordenar esas cosas, porque si se tienen competencias, pues es para asumirlas y para financiarlas. Sí, pero las competencias tienen que venir con dinero, y si tenían ese convenio firmado a tres bandas, FEN, Cruz Roja y Estado, si quieren pasar esa competencia y dejar de tenerla a la autonomía, lógicamente tendría lo lógico que pasársele con dinero, igual que cuando se pasaron las competencias de educación o de sanidad, vinieron con su dinero, perdone, yo no le he interrumpido, y lo que está haciendo el Estado es reducir encima la cantidad que se transfiere. No solamente no aporta esa cantidad, sino que la que transfiere la reduce. Sí, 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 no diga que no, señor Casares. Y en un tanto por ciento, muy importante, reduce esa cantidad en aras de la famosa crisis. En segundo lugar, señor Quiñones, cuando se les da la convocatoria de la comisión, un tema que va a pleno, pone expediente tal y cual, y saben que está a su disposición para… ¿A partir de portavoz? No, 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 y aquí está la secretaria que me corrija, si yo estoy mintiendo. Desde que se les da la convocatoria, un tema que va, número de expediente, etcétera, porque tiene que ser dictaminado porque viene a pleno, desde el momento en que ustedes tienen la convocatoria, tienen el expediente para examinarlo y estudiarlo a disposición. Si no lo hacen, pues será porque no les interesa o no tienen tiempo o se les olvidó o lo que quiera. Pero no me diga eso porque lo tienen a disposición desde el momento de la convocatoria de la comisión. Eso para empezar. Y en segundo lugar, si quieren todavía estudiarlo más, debatirlo en comisión, vamos a ver, es que ustedes siempre están echando a los demás tal, ¿ha venido usted alguna vez a mi despacho a preguntar algo que yo le haya cerrado la puerta? Si ustedes tienen dudas o quieren estudiar más, como dice el señor Tamargo, pues a continuación, hasta la fecha del pleno, pues van al concejal de turno, vienen a la alcaldía y vienen a hablar lo que consideren oportuno y hacer la propuesta que consideren oportuno. Yo se lo dije siempre, yo picaba a la puerta del alcalde y le decía cuál era mi opinión o cuál era nuestra alternativa. No, dictaminada es igual, pero si el dictamen de la comisión no es definitivo para pleno y si todos estamos de acuerdo, pues mira, se convoca una comisión extraordinaria y urgente y se modifica el acuerdo o lo modificamos aquí si es por consenso de todos. Eso no impide, señor Quiñones, eso son disculpas. Son disculpas. Si usted tiene mi puerta abierta y la de cualquier concejal, lo sabe, lo sabe, pero que conste, porque quiero que conste en acta, que desde el momento en que se les pasa la convocatoria de la comisión, los expedientes para su estudio están a su disposición, no en portavoces, desde el momento de la convocatoria de la comisión. Entonces vamos a hablar clarito y con la verdad por delante. Señor, ay no, iba el señor Galán y después es usted. Bueno, primero voy a contestarle al Partido Popular, aunque ya me quito más o menos el comento que ya me lo quito. Pero voy a concretarle más. El Estatuto de Autonomía, es cierto que dice que las transferencias de bienestar social son de principado y eso viene con la cantidad aportada por el Estado. Pero qué casualidad que la teleexistencia no está dentro de ese glóbulo de aportaciones. Porque es un acuerdo que había entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la FEN. Y en la FEN están los consejos del Partido Popular, de Izquierda Unida, están todos allí. Están todos, no está solamente del PSOE. Y eran 32 millones de euros que ustedes quitaron. ¿Que ustedes quitaron? No, no, la cabeza, no, 32 millones de euros. Pero además de eso, el tema del Servicio Sociales quitaron el 65% de las aportaciones. El 65%. Y respecto a la dependencia, quitaron 500 millones de euros. Sume, sume ahí a ver cuánto es la cantidad. Y eso lo tiene que hacer ahora o cargar a las cuentas del presupuesto la autonomía correspondiente. Pero mire, Madrid tuvo 7.000 millones de déficit. Valencia 4.000. Murcia 2.000. Empiezan a sumar. Yo creo que está mejor para callando la boca. Que andar diciendo aquí lo que se le parece injustificable o injustificable. Respecto a Garrido, Garrido, el borrador es orientativo. Y yo hice una propuesta que creo que es más justa, que creemos que es más justa la tabla de bonificaciones. Bueno, el principal le dice que le va a exigir 90%. Con esto le da lo mismo, va a cobrar lo mismo. Solo que es más justo, repartido más justo. Yo no sé por qué, bueno, si ustedes no consideran oportuno la propuesta nuestra, pues bueno, no pasa nada. Señor Garrido. Efectivamente, señor Quiñones, mire, hay muchas formas de funcionar. Y este Gobierno utiliza una u otra en función del tema que él entiende, que puede estar equivocado. Pero para eso ustedes pueden decir también, es decir, no somos nosotros los que solo tenemos que ir picar a sus puertas. Ustedes también pueden venir, si de verdad les interesan los intereses de los vecinos de Castrillón, picar a las puertas del despacho del equipo de Gobierno para decir, oye, queremos hacerles esta propuesta. También, ¿eh? Es decir, no tiene por qué ser solo, tiene que ser recíproco. Porque ustedes también tendrán propuestas para los vecinos. Mire, es verdad, hemos hecho reuniones para los presupuestos, para el del Garden, para los genéricos, para los del TASI, como usted dice. Pero este Gobierno o este delegado entendía que en este tema concreto era un tema, pues bueno, que no quedaba otra solución. Es decir, o quitábamos el servicio total de asistencia o aplicábamos una tasa. Y además, estábamos siguiendo las orientaciones de la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Por lo tanto, yo entendía que era un tema que no daba mucho más de sí, el tema en sí. Pero así todo, tres días antes de la Comisión se les pasó el orden del día y en el orden del día, junto a ello, iban los documentos todos. Tres días antes de la Comisión, señor Tamargo. Si lo tuvieron tiempo de estudiar y en la Comisión llevaban la propuesta. Porque con el orden del día iban los temas. Se los metimos los temas. Por lo tanto, no sé que usted habla. No sé si usted recibió el orden del día o alguien de su partido lo habrá acogido y no se lo dio a usted. Pero tres días antes de la Comisión tenían los temas con el orden del día. Y normalmente, los temas que van al pleno se adjuntan al orden del día a los temas. Normalmente, lo que no se adjunta son las comisiones normales que no llevan temas de pleno. Y que dice, bueno, el concejal dará cuenta, etcétera. Que normalmente no se hacen propuestas concretas. Porque si fuesen propuestas concretas que tienen que ir al pleno, se las adjuntan al orden del día con tiempo suficiente para que lo estudien y den la alternativa correspondiente en la Comisión. Y si lo estudiaron o no tuvieron tiempo para estudiar o necesitan más tiempo, llegan a la Comisión y lo dicen, no pasa nada. O sea, convocamos una Comisión dos días más tarde o tres, lo que hagan falta, lo que ustedes pidan. Pero no piden nada porque no lo leen. Por lo que yo sabía que conclusiones por aquel señor ni lo ha leído porque la tenía tres días antes. Y luego, sigo diciendo, desde el equipo de Gobierno, entendemos cuando hay un tema de suficiente entidad para convocar despacho por despacho a los partidos de la oposición, o todos juntos, o entendemos que es suficiente convocar la Comisión, como entendía en este caso que era suficiente convocar la Comisión porque el expediente estaba ahí y daba poco más de sí. Y en cuanto a la ordenanza, que viene el punto siguiente, la ordenanza tampoco da más de sí. La ordenanza es una ordenanza que se adapta al tema del bienestar social, el reglamento del funcionamiento de servicios sociales se adapta para meter dentro lo que es la regular, el tema de la asistencia que no estaba. Por lo tanto, son temas que no dan poco más de sí. Mire, hay que llamar las cosas por su nombre. Yo creo que intentar justificar lo injustificable no es bueno ni para ustedes ni para los ciudadanos que los confundimos. Mire, ustedes no ordenan las cosas. El tema de esta asistencia ya desde el 93. Ha gobernado el Partido Popular con el señor Hernández de ocho años y lo mantuvo tal como estaba. Lo mantuvo el señor Hernández de ocho años. Era bueno durante ocho años y ahora es malo. No, no. Lo que sucede ahora es que hay crisis y ustedes tienen que recortar, como nosotros. Yo el año pasado recorté a las ONGs 30.000 euros que les quitamos de subvención y lo dije públicamente y asumí las consecuencias y tuve muchas críticas a nivel de toda Asturias. Me llamó la coordinadora de ONGs, me llamaron 50.000 personas y las asumo, las críticas. Hemos tomado esa decisión y las asumimos y no escondemos la cara. Estamos en época de crisis y tenemos que recortar donde entendíamos. Pues díganlo, lo quitamos porque estamos en época de crisis. No te ordenan, no ordenan nada. ¿Ordenado estaba? Estaba ordenado porque si no había que enseñar al señor Aznar. Oiga, usted que estuvo ocho años gobernando con un tema sin ordenar, que tiene que venir ahora el señor Rajoy a ordenarlo y usted fue incapaz de ordenarlo antes. No, hombre, estaba ordenado y bien. Lo que pasa es que tienen que sacar dinero donde pueden. Bueno, a lo mejor nosotros decimos de ahí no, sáquenos de aquí. A lo mejor, si nos preguntara, tampoco nos preguntó nadie, ¿no? ¿Dónde sacarlo? Yo creo que lo han sacado de mal sitio. Como habrá gente que a mí me dijeron el año pasado que nosotros, de nuestros presupuestos, al quitar esos 30.000 los quitamos mal, que teníamos que haber quitado de otros sitios. Bueno, están en su derecho. Pero no engañen a la gente, ese es el tema. Ustedes no ordenan, ustedes han gritado, punto. Señor Galán, mire, el borrador efectivamente era orientativo, pero es que ya no hay borrador, es convenio, es propuesta de convenio. Y le estoy diciendo, la consejería que ustedes dirigen van a aplicar estas tasas para todos los ciudadanos de Asturias de dependencia, teleasistencia-dependencia. Que es que los que tienen teleasistencia-dependencia van a pagar un precio y el resto de los usuarios van a pagar otro. Es que para los ciudadanos de Castrillón es justo lo que ustedes proponen y lo que propone su consejería a nivel de Asturias para todos los asturianos es injusto. No lo entiendo, algo no cuadra aquí. ¿Es justo o no es justo? Si es justo, será justo para todos los ciudadanos de Asturias y si no es justo, no será justo para ninguno. Y van a aplicar ustedes en el Principado para toda Asturias, para todas Asturias, para las personas que tienen teleasistencia-dependencia. Esas variables van a aplicar. Y lo están explicando no solo en ese tema, sino en más temas de servicios sociales. El mismo baremo, las mismas tasas y los mismos porcentajes. Por lo tanto, algo no cuadra. A ver si ustedes aquí son más progresistas que sus compañeros de gobierno. No lo entiendo, pónganse de acuerdo. Es decir, es la propuesta de su consejería a nivel de Asturias y lo que van a aplicar a los asturianos. Por lo tanto, algo no cuadra. Entonces, de aquí en adelante tenemos que pasar por el forro o tirarlo a la papelera todo lo que venga del Gobierno de Asturias porque no sirve para nada. Porque van a rectificar ustedes aquí. Entonces, quiere decirse que lo que vienen ahí están confundidos. Entonces, van a modificar ustedes a mejores. Entonces, algo no cuadra. Y como algo no cuadra, nosotros hemos hecho bastante que hemos hecho caso. Caso, porque más le digo caso, porque llamé por teléfono y he hablado con la directora general. Para que me dijera qué tasas había que aplicar que fueran coherentes para los castrionenses. Y esas tasas fueron dadas por la directora general. Luego, posteriormente, vinieron por el borrador del convenio que lo tengo aquí. Pero me lo dijo por teléfono y me lo explicó. Pretendemos que todos los asturianos paguen la misma tasa, sea del ayuntamiento que sea, gobierne quien gobierne. Es lo que pretendía. No lo consiguió. Sabrá por qué no lo consiguió. Ya les expliqué. Ya me dio unos motivos. Hay ayuntamientos que tienen tasas aprobadas y presupuestos aprobados. No lo pueden modificar. Y entonces, en principio, lo dejamos como orientativo. Si a mí la consejera y el Partido Socialista en el gobierno de Asturias me dicen que eso es orientativo y que es lo ideal, yo lo aplico. Porque no tengo otra… Podría aplicarla de aquí. Pero sabía que aplicándola de aquí, los de teleasistencia-dependencia iban a pagar diferente a los nuestros. Y eso no es correcto. Porque entonces, dígansele ustedes a los de Oviedo y apliquen la misma para todos los sitios. Que es lo correcto, ¿no? Porque más que más, el tema de teleasistencia, sepan que es un derecho. Es un derecho. No es un servicio… Es un derecho. Con lo cual, la tasa debe ser la misma para todos. La tasa debe ser la misma para todos. Es diferente los servicios que se prestan, como puede ser la piscina, el polideportivo, etcétera. Que esos son derechos. Son servicios graciables. Graciables. Que se pueden dar o no. Y cada ayuntamiento cobrará lo que crea conveniente en función de sus costes. Pero el derecho debe ser igual para todos. Para todos los asturianos. Viva donde viva. Y debe ser la misma tasa para todos los asturianos. Viva donde viva. Porque es un derecho. Y no son servicios graciables que puede dar un ayuntamiento y en función de eso cobra. Es un derecho de todo el asturiano y de todo el ciudadano español. Y con tal derecho debemos de pagar todos lo mismo. Y eso es lo coherente. Que no lo pueden aplicar desde el Gobierno regional. Bueno, no lo pueden aplicar. Pero ellos orientan a los ayuntamientos donde pueden que lo apliquen. Y es lo correcto. Y nada, dejámoslo aquí. Porque yo creo que ya tampoco da mucho más de sí. Bien, votos a favor. Ocho izquierda unida. Uno no ha escrito. Votos en contra. Tres PSOE. Tres foro. Abstenciones. Seis. Partido Popular. Explicación de voto. Un momento. Un momento. Un momento que va a hablar la secretaria para dar el resultado. Solo para decir que queda aprobado por mayoría. Sí. Bueno, nosotros simplemente lo hemos votado en contra. Porque, bueno, yo posiblemente a lo mejor no leo los expedientes. Pero es que el señor Carrego tampoco me escucha cuando lo hablo. Porque yo dije, cuando en mi primera intervención dije que dado que teníamos un millón y medio de remanente general de tesorería. Que a mí textualmente en Hacienda me dijeron que era para gastar en lo que quisiera. Señor Camaro, le he dicho explicación de voto. No continuamos el debate. No, no. Simplemente decir que yo lo que propongo es, que se lo digo, es simple y llanamente que se cargara el remanente general de tesorería. Porque es un importe mínimo teniendo el dinero que tenemos. Y nos saltamos el convenio del Principado y su normativa. Sí, señor. Así se hacen las cosas. Señor Galán. Bueno, nosotros votamos en contra precisamente por la tabla de beneficios. Y como me diga Rido, que así pagan todos los mismos. Yo no pagan todos los mismos. Unos pagan mucho más que otros. Pues dependiendo de sus ingresos, lógicamente. Tienen las bonificaciones. Dependiendo de sus ingresos, lógicamente. Mire, vaya a hablar con su consejera y dígaselo. Porque parece ser que el PSOE no se pone de acuerdo. Siguiente punto. Expediente 441 barra 2006. Modificación del reglamento de organización y funcionamiento de la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Castrillo. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Bienestar Social y Consumo, celebrada el 22 de marzo de 2013, con la propuesta que se eleva al Pleno de, en primer lugar, aprobar inicialmente la modificación del reglamento de organización y funcionamiento de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria municipal en el Ayuntamiento de Castrillón. La modificación alcanza al capítulo primero del citado reglamento destinado al servicio de ayuda a domicilio, en particular a los artículos 1, 4, 5, 6 y 7. Y la modificación propone la incorporación de un capítulo segundo dedicado con cinco artículos al servicio de teleasistencia domiciliaria municipal. En segundo lugar, la propuesta se refiere a una cuestión de orden que incluye el sometimiento del expediente al periodo de información pública y publicidad referido en la ley. Señor Garrido, que lo apague, que lo ponga en silencio. ¿Alguien le da una lección de apagar móviles? A ver, ¿alguna intervención? Apagaste el móvil. Bueno, como la propuesta misma dice, se trata de recoger dentro del reglamento orgánico de lo que es los servicios sociales el tema de teleasistencia, que hasta ahora, como era lógico, no estaba recogido, y aprovechar también para adaptarlo a algún tema más del SAD dependencia, que tampoco estaba recogido. Es decir, la ayuda a domicilio y dependencia reglamentar y recogerlo dentro de lo que es el reglamento de funcionamiento de servicios sociales. Es lo que se pretende con ello. Lógicamente, aquí se va a recoger la tasa, etcétera, en ese tema. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? 8, Izquierda Unida. ¿Votos en contra? 3, Foro, 3, PP. ¿Abstenciones? Ay, perdón, 3, Foro, 3, PSOE. Perdón, perdón. ¿Abstenciones? 6, PP. Uno no ha escrito. Queda aprobado por mayoría. Siguiente punto. Expediente 2.554, barra 2005. Servicio de abastecimiento y saneamiento. Contratación de la explotación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento por el procedimiento de gestión indirecta. Acualia, gestión integral del agua. Ajuste del plan de inversiones. Ah, sí, se ausenta el concejal José Antonio. Gracias, señora presidenta. El contrato formalizado con la empresa Acualia, gestión integral del agua S.A., con fecha 14 de noviembre de 2011, con el objeto de la explotación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento del Consejo de Castrillón, en una serie de aspectos que relaciona la propuesta y dictamen que se somete al Pleno. En particular, se excluye, propone excluir, de la relación de proyectos que se incorporaba al plan de inversiones, aquellas obras que fueron ejecutadas por la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de Asturias, en particular, colector sur-suroeste del Consejo de Castrillón y saneamiento de Bahías Norte, cuyo presupuesto ascendía, en la previsión inicial del plan de inversiones, a 4.492.465,50 euros iba incluido. Una vez liberado este importe, se libera el importe manteniendo el presupuesto del plan de inversiones en 8.317.428,36, es decir, sin alteración. En segundo lugar, se propone incluir en la relación de proyectos incorporada al plan de inversiones los proyectos de obra que se relacionan en la propuesta y que alcanzan un presupuesto total de 477.776,07 euros iba incluido. Se propone incluir igualmente en la relación de proyectos a ejecutar con cargo al plan de inversiones el que a continuación se señala, que es un proyecto de nueva redacción, denominación colector terciario y acometidas de saneamiento en el cueto, con un presupuesto de 36.069,10 euros. Queda, por tanto, el plan de inversiones integrado por la relación de proyectos que se une con el anexo que se especifica a efectos de clarificación y con el siguiente resumen numérico. Total de inversión prevista, 8.317.428,36 iba incluido. Inversión con asignación a proyectos concretos, 4.338.793,03 iba incluido. Y cuantía del plan de inversiones pendiente de asignar a proyectos concretos, 3.978.635,33 euros iba incluido. La segunda parte de la propuesta propone la aprobación del proyecto concreto, colector terciario y acometidas de saneamiento en el cueto Vallas, con un presupuesto, como acabo de señalar, de ejecución por contrata, de 36.069,10 euros iba incluido con cargo al plan de inversiones. Las características del proyecto, bueno, se citan a continuación, plazo de ejecución, autoría, etcétera. ¿Intervenciones? Señora Rosel, señor Quiñones, señor Tamargo. ¿Alguien más? Y Garrido. Bien. Sí, señora Rosel. Gracias. El micro, por favor. Perdón, soy yo, soy yo. ¿Está entendido, no? Sí. Buenas tardes. Con respecto a la propuesta que se nos plantea aquí actualmente, dentro de los tres apartados en los que nos planifican la modificación, estaríamos de acuerdo con lo de excluir la relación de proyectos incorporados al plan de inversiones ejecutadas por el Principado de Asturias, que suponen un montante de 4.492.000 euros, aunque en esta exclusión vemos que hay alguna deficiencia con respecto a todas las obras que se estaban ejecutando o que se están ejecutando actualmente por el Principado. En Castellón se había adjudicado un presupuesto casi de 5 millones de euros en el año 2007 y entonces no sabemos muy bien si todas las obras que se han detraído, todo el montante de la obra se ha detraído con respecto a todas las obras que actualmente están programadas o en nivel de ejecución. En el segundo punto, que es el de incluir la relación de proyectos que estaban fuera del plan de inversiones y que se refieren en el anexo 2 de esta propuesta, vemos algunas discrepancias con respecto a las cifras que en su día se valoraban con el presupuesto de adjudicación en el que costaba el 13% de gastos generales, el 6% del beneficio industrial y el 16% de IVA. Con esas obras nosotros nos salen una cifra que son unos 380.000 euros frente a los 477.000 euros que se plantean en el anexo 2. No sabemos si el IVA que se planteó o que actualmente está gestionándose con esas obras es el 16 o es el 21, con lo cual habría una diferencia de más o menos unos 100.000 euros. Y, por último, la inclusión del colector terciario del saneamiento de vallas el propio concejal comentó en la comisión de obras que se retiraría este punto del orden del día si se valoraba o se veía que desde el principado se estaba ejecutando este proyecto. Yo me imagino que tendrá el conocimiento de que desde la junta de saneamiento se está ejecutando ese proyecto y hay una previsión de que salga el dicho proyecto más o menos a mediados del mes de abril. De todas formas, creemos que lo que es la renovación o la modificación del plan de inversiones de Aquali habría que hacerlo valorando un poco las inversiones que hay ahora mismo, la realidad y las necesidades actuales que tenemos dentro del concejo y pensamos que a lo largo de estos seis años todas estas obras que se ejecutaron habrían tenido algún tipo de deterioro. No sabemos muy bien de qué forma esto se va a valorar, quién lo va a ejecutar, de qué manera se van a sufragar este tipo de gastos y tampoco sabemos el tanto por ciento de ejecución total de las obras y la recepción de las obras por parte del ayuntamiento. Son dudas que nos parecen dudas razonables, que creemos que podrían ser valoradas y consensuadas por el equipo de gobierno y el resto de la oposición. Entonces, ante esta disyuntiva, nosotros, si no se nos aclara las situaciones, no estaríamos dispuestos a aprobar la propuesta que se nos plantea actualmente en el Pleno. Vamos a ver, el Partido Popular propone al equipo de gobierno que retire este punto del orden del día, si no se vería obligado a votar en contra y vamos a dar las razones por las que proponemos que se retire del orden del día. Primero, consideramos que es una modificación unilateral del contrato, de un contrato, porque el anexo de inversiones está en el contrato, que precisaríamos para tener seguridad legal un informe jurídico de la secretaria municipal al menos confirmando la validez del acuerdo y que no pudiera ser recurrible por la empresa y añadir otro contencioso más a los múltiples que tenemos. En segundo lugar, consideramos, y más un gobierno en minoría, que debería negociarse previamente con los grupos de la oposición, va a ser posible todos, o al menos uno, para que veniera consensuado al Pleno el acuerdo, tanto de la exclusión de obras, que probablemente ahí no hubiera tanto problema, como la inclusión de otras. En tercer lugar, nos sumamos también a lo que ha dicho el Partido Socialista, por la que a nosotros nos respeta, tenemos cierta confirmación de que este proyecto que se quiere incluir, que es el saneamiento de la zona de vallas, que estaba excluida del saneamiento general, que le hizo el Principado, precisamente, a través de la empresa Aqualia, con un coste de 1,1 millones, creo recordar, que está en redacción ese proyecto y que piensa acometerlo después del verano, con un precio aproximado de alrededor de 50.000 euros de forma global. Por tanto, no tiene ningún sentido que si está el Principado en ello, y debe ser la Administración, puesto que se hizo todo el saneamiento de vallas, no entendemos por qué pequeños núcleos que quedan excluidos no lo va a hacer él. Debería de hacerlo. Entonces, si lo hace él, obviamente nosotros nos ahorraríamos ese dinero del plan de inversiones. Vallas lleva sin saneamiento, llevaba sin saneamiento de toda la vida, porque se esperen unos meses a confirmar esa situación, no va a pasar nada. Y nosotros nos ahorraríamos 30.000 euros o más de 30.000 euros para otro tipo de inversiones y, como parece, lo va a hacer el Principado. Otra razón para mantener nuestra posición es que se debería esperar la recepción total de las obras que se han hecho con el plan de inversiones de Aqualia, con un porte de aproximadamente de algo más de 1,7 millones. Consultado el expediente, hemos visto que el técnico municipal encargado empezó el 1 de marzo a recepcionar las obras, pero ese proceso no parece que esté tampoco concluido. Entonces, por otra parte, consideramos que aunque hay disquisiciones casi filosóficas que no jurídicas o ambas, de cómo se convoca y quién convoca la Comisión de Seguimiento del Agua, creemos que la Comisión de Seguimiento del Agua sería probablemente la comisión en la que todas estas cuestiones se deberían de analizar. Por otra parte, porque ahí están todos los grupos de la oposición, el Gobierno y también está la empresa, porque ese es el otro factor. Quiere decir, consideramos que en un contrato entre dos partes lo lógico es también contar con la otra parte, que es la empresa, porque estamos modificando un contrato firmado por ambas partes. Por eso, por todas estas cuestiones, consideramos que lo más razonable sería retirar este punto del orden del día, retrotraerlo y cumplir todas estas requisitos que consideramos de obligado cumplimiento para poder dar vía libre a esta modificación del plan de inversiones del contrato del agua. Si no fuera así, pues nosotros nos veríamos también obligados a votar en contra. Sí, yo para aclararle, nada más, desde que, yo no sé si son conscientes cuando ustedes y el PSOE adjudicaron el nuevo contrato del agua, otra vez a Coalia, que pasaron ustedes las competencias al pleno del contrato y desde luego esto viene con el asesoramiento jurídico de la secretaria. No vamos a hacerlo sin su asesoramiento y primero es el pleno y luego se convoca la comisión. Eso es lo que dicen los servicios jurídicos de esta casa, a no ser que usted se lo discuta a la secretaria municipal. Y yo estuve con la consejera y delante de mí preguntó y llamó no van a ejecutar ese proyecto. Tenían 50.000 euros o 50 y algo y corresponde, es para el pago de algunas expropiaciones de cuando hicieron el saneamiento. Delante de mí llamó al jefe de servicio y esa fue la contestación. Están haciendo esos pequeños proyectos pero para tenerlos allí para tenerlos allí por si hay a final de año algo de dinero y pueden ir acometiendo alguno. Pero yo he estado visitando a la consejera y tengo la certeza y su palabra de que esto es así. ¿Era usted, no, señor Damargo? Bueno, prácticamente lo que iba a comentar está dicho tanto por el portavoz del Partido Socialista como del Partido Popular. Simplemente decir que yo estoy de acuerdo con que se regularice el contrato pero siempre bajo unos criterios objetivos y los criterios objetivos que entendemos que es, como ya se ha comentado aquí, la recepción y el importe de cada una de las obras ejecutadas y a partir de ahí ver exactamente cuáles son las que, las obras que, solapadas con el principado nosotros nos podemos destinar a otro tipo de fin y cuáles no. Entonces, por no repetir otra serie de argumentos que dieron ellos, en principio, bueno, pues estamos de acuerdo con esa posición, ¿no? Es decir, nosotros primero queremos conocer cuál es la situación de las obras, su importe y si la recepción es positiva o no. Señor Garrido. La verdad es a dicha que a veces uno al tener metido por estos foros pues no deja de sorprenderse y hasta queda un poquitín uno con cara tonto. Yo, es mi sentimiento. El tema de la cual ya lleva años coleando, casi, casi desde el día siguiente de la adjudicación y cuando con, por decirlo de alguna manera, en el concejal que lo lleva ahora entiende que es una patata caliente que de alguna manera hay que sacar del horno porque no puede estar permanentemente en el horno. Parece ser que se vota en contra, bueno, pues nosotros entendíamos y pretendíamos solucionar un tema. No nos preocupa en absoluto que el tema quede parado, pero entendíamos que no podía seguir así o no, por lo menos yo entendía que en los dos años que nos queda de gobierno intentar sacar esa patata caliente máximo cuando todavía el técnico que lo llevaba por desgracia ha fallecido y pretendíamos por lo menos el que venga detrás sea el que sea decir que bueno, dentro de lo que cabe el tema quedó negro sobre blanco escrito en papel y no en el aire. Bien, ahí hay, y lo digo claramente, al máximo de las responsabilidades que tengamos, que yo las admito porque aquí el que no se equivoca quizás sea Dios y aquí no creo que haya ningún Dios. Todos nos equivocamos y todos cometemos errores y yo si los cometo los acepto. no digo que haya irregularidades no digo tanto pero ha habido mal funcionamiento y así de claro. Es decir, se han ejecutado una serie de obras sin partida porque la inversión no nos olvidemos que de ocho millones de euros que iban en el pliego de condiciones iban con nombre y apellidos. Es decir, eran ocho millones para gastar en unas obras concretas todas numeradas no para invertir lo que quisiéramos. Alguien dice no, es que eran ocho millones y había no sé cuántos años para gastar y tal. No, no, no. No, no, no. Eran ocho millones para ejecutar unas obras determinadas todas. Estaba todo el dinero comprometido con nombre y apellidos. No se puede hacer nada ajeno a eso. Nada. Para hacer cualquier obra nueva hay que quitarlo de otro sitio. Y no se ha quitado de ningún sitio hasta hoy. Hasta hoy. Que hay una propuesta aquí encima de la mesa. Entonces, como se ejecutaron una serie de obras unas nuevas que no estaban y otras que estaban recogidas pero que a la hora de ejecución ha duplicado y triplicado el precio ha duplicado y triplicado el precio y lo digo así claramente tanto mandando al PP como mandando Izquierda Unida y a PSOE porque algunas son suyas se ha duplicado y triplicado el precio de ejecución del que estaba programado en las obras de ahí. En vistas de eso ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, bueno como el sanamiento de Pillarno y de Vallas está ejecutado uno ejecutado ya y recepcionado por el ayuntamiento el de Vallas y el de Pillarno se está ejecutando quítese esas dos partidas y déjense para pagar lo que hay pendiente y que se ha hecho ya lo veremos luego una por una y luego para lo que quede quedará ahí para las posibles obras nuevas que haya que ejecutar y lo decidirá este gobierno lógicamente en la comisión correspondiente que luego hablaré de ello o el gobierno que venga a posteriores y nos agota todo y eso es lo correcto. En el anexo 2 solo se recoge exclusivamente las obras que se mandaron a ejecutar a cual ya que no estaban recogidas en el convenio y que se mandaron a hacer mal mandado porque no se sacó previamente el dinero donde iba a salir esas obras no se dijo qué dinero qué obras se iban a dejar de hacer es decir eso si se aplica a la actuación normal del ayuntamiento es prevaricar así de claro si yo mando a hacer un camino que no tengo dinero consignado es prevaricar bueno pues se ha hecho esto se ha hecho en la cual ya se han encargado por 400 eso es lo que el presupuesto de ejecución 400 y pico mil euros de una serie de obras pero no quiere decir que eso sea el dinero total lo que hacemos aquí es reconocer esos presupuestos que en un principio se pusieron valorados en ese tema pero la ejecución es diferente ahora va a haber una a una a recepcionar cada obra de esas ver lo que se ejecutó y lo que no se ejecutó por ejemplo entre estas está el depósito de agua de salina si se lo dije en la comisión correspondiente ese depósito tiene un precio de ejecución bueno pues en ese depósito no se hizo el cierre eso habrá que quitarlo pero aquí va todo incluido luego habrá que ver cada una habrá que quitar y otras hay que poner porque la empresa dice que alguien mandó a ejecutar más que alguien mandó a ejecutar más bueno pues habrá que comprobarlo el técnico correspondiente una a una irá recepcionando la obra y solucionando el tema para eso tiene que haber una partida disponible que es esta que está aquí el cueto hombre el sanamiento del cueto otros tres sanamientos más que había en vallas y se los dijo en la comisión correspondiente los había asumido el principado en su día pero luego pasó lo que pasó con el caso de Marea y el principado dijo no no aquí se ejecutó solo exclusivamente lo que se habló licitación el resto lo que va a más se anula todo y se anuló bien el sanamiento de vallas está entregado y recepcionado por el ayuntamiento ya no da más de sí no da más de sí en este ayuntamiento no hay ninguna comunicación oficial de nadie de que va a hacer ningún tipo de obra de nadie sabemos que hay una partida de 50.000 euros en el principado para el sanamiento de vallas y es para pagar unas obras de expropiación unos terrenos de expropiación que les quedó pendiente del año pasado nada más nada más bien que al final de año a alguien le sobre algo este ayuntamiento porque el sanamiento está entregado desde noviembre no puede estar parado y está parado no está funcionando el sanamiento de vallas no podemos decir a los vecinos de vallas que esperen hasta noviembre de este año o diciembre en el sentido de que a la consejería correspondiente le sobren 30.000 euros para hacer no sé qué no podemos hacer eso o no debemos haya responsabilidades de cada uno por lo menos este gobierno no lo va a hacer va a ejecutar esa obra y si al principal le sobran 30.000 euros en noviembre si lo quiere invertir en Castellón hay más que hacer bastante más que hacer en sanamiento si quieren hacerlo y si quieren ellas le doy un montón de ellas si quieren tener expedientes guardados en la estantería por si acaso quieren licitar obras de contrato menor le doy las que quieran aparte tienen dos tuvieran vallas pendientes que nosotros vamos a hacer uno tienen dos dos que los tienen ellos ya que se los dio a cual en su día cuando hizo la obra de sanamiento de vallas por lo tanto esa es la realidad de lo que hay ahora vistan ustedes el santo como quieran retirar los dos del día mire nosotros no vamos a retirar los dos del día lo tenemos clarísimo lo tenemos clarísimo hay un informe jurídico porque si no fuese legal lo que trajésemos aquí desde la secretaria tiene que haber un informe diciendo oiga eso que ustedes llevan al pleno no es legal por lo tanto en el momento que no lo advierte es legal lo que se está haciendo aquí informe jurídico creo que no hace falta porque ya entiendo de sobra que cuando venga aquí viene con toda la realidad que corresponde y les dije en la comisión correspondiente de obras oiga la forma de funcionar ahora no es como la de antes antes tenía el pleno había delegado a la alcaldía y tenía la potestad de convocar la comisión para llevar a ella lo que creía es conveniente la delegación que es ella ahora no para convocar la comisión que la tiene que convocar ella pero por mandato del pleno el pleno es el que lleva a la competencia de Acualia y el pleno es el que tiene que tomar acuerdos aquí y los acuerdos que aquí se acuerden porque no puede ser de otra manera yo tengo que convocar a la comisión en este caso la alcaldía convocar a la comisión y transmitir a esa comisión los acuerdos de este pleno y una vez que esa comisión donde está Acualia presente decida este obligado cumplimiento para Acualia así lo traen los pliegos y lo que se decide en esa comisión lo que acordemos aquí no vale para Acualia lo que acordamos aquí vale para que nosotros lo traslademos a la comisión de seguimiento del agua lo que acordemos aquí Acualia lo tira la papelera no le sirve para nada tenemos que convocar esa comisión y trasladarle el acuerdo del pleno y en esa comisión si se acuerda por mayoría Acualia lo cumple sea cambiar partidas sea poner una nueva otra la que sea y lo tiene que cumplir no oye que si ya quiere no, no, no es lo que dicen las condiciones del pliego lo tiene que cumplir lo que digamos nosotros nosotros no lo que digan los miembros de esa comisión y lógicamente los miembros de esa comisión tienen que decir lo que diga este pleno porque la competencia las tiene el pleno y estamos siguiendo los caminos legales y normales de funcionamiento ustedes entiéndanlo por donde quiera a continuación de esto les estoy diciendo hay que recepcionar una a una todas las obras una a una y la orden que tiene el técnico correspondiente es que reciba aquellas obras donde haya papeles escritos donde haya papeles escritos que alguien es decir la comisión correspondiente en su día que estos 400 mil y pico euros fueron mandados por la comisión fueron obras encargadas por la comisión con seguimiento del agua con papeles correspondientes mejoras obras etcétera que no están encargadas y no fueron esa vía que darán sobre que si la empresa los quiere cobrar que vaya vía judicial contra quien corresponda y que cada palo aguante su vela vía judicial pero aquí a cual se lo reconocerá lo que haya papel por delante que lo justifique en ese estamos y en esa justificación están estas 400 y pico mil euros y luego sigo diciendo a continuación de este pleno si aquí se aprueba esto se convocará la comisión del agua ahí volveremos a hacer la misma propuesta para que quede aprobada y a continuación a cual ya tenga que cumplir por ejemplo sanamiento del cueto lo que pretendemos es que lo haga cual ya con este cargo bien para que lo haga cual ya tiene que esa comisión aprobarlo entonces llevaríamos que aquí no se aprueba nada la comisión no se convoca porque el pleno no ha decidido convocar la comisión para nada lo que no podemos es convocar la comisión para entre todos nosotros empezar a discutir ahí que vamos a hacer tiene que haber un mandato de pleno y el mandato de pleno tiene que ser con nombres y apellidos con un orden del día y unos temas a debatir o unos temas acordados previamente ya no podemos ir ahí a ver que eso nos ocurre cada una aquella comisión y a ver que hacemos tiene que salir del pleno un acuerdo ese es el sistema legal y normal el funcionamiento que tiene que recibir a partir de ahora el tema de inversión de obras en la cual ya y no hay otro ahora sean ustedes responsables y voten en consecuencia asumiendo lo que sucederá de aquí en adelante sí señora Rosal bueno yo cuando oigo al señor Garrido hablar del tema de Aqualia la verdad es que algunas veces da la sensación de que hay cierta acritud y cierta gana como de pues no sé de señalar ciertas cosas en ciertos momentos a ciertas personas se habla irregularidades mal funcionamiento prevaricación yo creo que estos estos calificativos son calificativos a mi manera de ver graves si usted tiene alguna cosa que 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 alegar con respecto al funcionamiento que en su día se hizo de la gestión del agua de la empresa pues ustedes que están tan acostumbrados a ir al juzgado vamos al juzgado pero vamos a ver yo creo que en política lo que hay que hacer es trabajar por el bien del ciudadano nosotros como como SOE lo que estamos diciéndole a ustedes son dos cosas una que estamos de acuerdo en que hay que excluir una serie de obras de lo que es la inversión total de lo que del contrato de Aqualia dice estamos de acuerdo en ese tema pero el tema no es venir y largar una serie de cifras y una serie de cosas y una serie de números que en algunos casos nos casan con la información previa que tenemos en otros casos no nos casa y yo no os parece que es muchísimo más normal muchísimo más coherente y muchísimo más democrático coger las inversiones de Aqualia y decir cuánto dinero tenemos tanto dinero cuánto dinero hay que retrotraer de lo que estaba previsto de invertir en el Consejo eso va a venir en beneficio de los ciudadanos del Consejo de Castrillón y lo que no podemos permitir es dilatar muchísimo más en el tiempo estas infraestructuras porque lo que valía en el 2007 una tubería no vale en el año 2013 entonces las obras que se hicieron como usted mismo reconoce estaban hechas en base a la Comisión del Agua y los acuerdos que hacían que en algún momento determinado puede haber alguna cosa que está mal hecha pues a lo mejor sí yo no digo que no porque nadie éramos expertos en aquel momento en una gestión de esta envergadura pero lo más normal es que por ejemplo yo veo aquí que se retiran el saneamiento del colector sureste del Consejo de Castrillón que son 2.346.000 euros y el saneamiento de vallas que son 2.146.000 euros sin embargo por ejemplo no retiramos el de San Miguel y de la Braña que son 141.000 euros lo que quiero decir es que vamos a afinar de tal manera que saquemos todo el dinero que en inversión posible puede haber para el Consejo y a partir de ahí el saneamiento del cueto es importante lógicamente es importante el saneamiento del cueto como es importante otros saneamientos en otra zona del Consejo y como es importante otras modificaciones en lo que es la llevada y la traída del agua en algunas zonas del Consejo entonces vamos a gastarnos ese dinero con la realidad actual que tenemos dentro del Consejo de Castrillón con respecto a lo que dice de que el saneamiento de vallas y que no tienen conocimiento de que la consejería se esté haciendo ese proyecto pues llamen ustedes a la Junta de Saneamiento y verán como allí hay un presupuesto establecido para hacer este saneamiento y aparte de todo dentro de las inversiones que hubo del Principado de Asturias a este Consejo hay un apartado de 75.000 euros que es el saneamiento de Castrillón en vallas quiero decir que bueno vamos a juntar las cifras vamos a ver cuánto dinero tenemos y vamos a repartirla de la manera más coherente para nosotros como Partido Socialista eso es realizar una gestión coherente de unos 8 millones que están paralizados en este ayuntamiento desde el año 2008 y la segunda pregunta es ¿por qué no se dieron por qué no se recepcionaron las obras que en su día se hicieron y se quedaron metidas en un cajón y ahora vamos a echarle la culpa al técnico que desgraciadamente ha fallecido? yo me parece que eso no es la forma más idónea ni más normal de poder sacar adelante los periodos de crisis como estamos actualmente 8 millones de euros que vendrían fenomenal para que el Consejo de Castrillón tanto en saneamiento como en agua pudiéramos llevar adelante entre todos y creo que como bien apuntaba algún portavoz por ahí ninguno de nosotros estaría en contra de sentarnos en una reunión y consensuar todas estas cuestiones y tenemos muy claro otra cosa que este cambio de inversiones no significa una modificación del cambio del contrato hay informes de la Secretaría del año ya 2007 en el que muchas dudas que teníamos en esa comisión del agua como era quien tenía que pagar las expropiaciones quien tenía que pagar los proyectos quien tenía que pagar la seguridad y la salud que define claramente cómo se ejecutaban y cómo se hacían esas obras aprovechemos la información que tenemos sentémonos consensuemos las inversiones saquemos el dinero adelante y no paralicemos más este dinero porque al final los 8 millones de euros que se tenían en el 2007 para sacar las inversiones en 3 años estamos 6 años después discutiendo hablando y valorando cómo las gastamos y de qué manera me parece un discurso maravilloso pero aquí nadie ha nombrado la palabra prevaricación la saca usted la saca usted el señor Garrido no dijo prevaricación la dijiste pues rectifico pero no le ha echado la culpa al técnico ha dicho que desgraciadamente el técnico no les había dado el visto bueno y quedaron en el cajón porque había fallecido es muy distinto y también es muy distinto que nos vamos al juzgado espero que me den la lista de las cosas que vamos al juzgado pero a lo mejor a partir de ahora en algunos temas si desde luego vamos a tener que ir señor Garrido vamos a ver yo dije que era que si eso sucede en el ayuntamiento de Castrillón es prevaricación es decir si yo mañana cojo una empresa y esfalto el camino cualquiera de la zona rural que hay infinidad todavía sin asfaltar y lo mando asfaltar no tengo el presupuesto correspondiente no hay la partida correspondiente ¿cómo se llama eso? es decir yo no puedo adjudicar una obra si no tengo la correspondiente partida la comisión de seguimiento equivocado acertadamente encargó unos presupuestos por cerca de 400.000 euros pasan de los 400.000 euros sin previamente decir dónde estaba ese dinero porque no existía en inversiones mentira en inversiones y digo mentira porque en inversiones hay un capítulo de 8 millones para invertir pero ya invertidos es decir ya con nombres y apellidos para hacer una obra diferente a la que está y hay que quitar otra hay que quitar otra y en la comisión de seguimiento nunca ha quitado ninguna con lo cual quiere decirse que había 8 millones destinados para hacer una serie de obras más 400.000 y pico euros de otras obras que se hicieron que no estaban incluidas y no se sacaron de ningún lado eso en el ayuntamiento en funcionamiento normal del ayuntamiento es prevaricación haga lo que no haga es decir se han mandado a hacer unas obras que se han ejecutado sin tener partida para ellas consignada partida consignada no existe en ningún lado hay que reconocerlo ahora y donde se reconoce ahora sacándola de algún lado y yo claro como hay nombres para quitar una obra que tiene un nombre y apellido para quitar eso prefiero más quitar los dos sanamientos que están hechos prefiero más quitar los dos sanamientos que están hechos o uno ejecutado ya y entregado como es el de vallas y el otro el de pillarnos que está en ejecución en principio sacarlo de ahí sacarlo de esas dos partidas que ahí queda pendiente y luego más son 400.000 pero hay otros cerca de medio millón largo porque entre todo en redondeando alrededor de un millón todo de aumento de partida y ese aumento de partida es decir que las partidas consignadas que estaban en un principio consignadas en el pliego de condiciones a la hora de ejecutarlas supuso casi un aumento del doble bueno algunas el triple ese dinero supone más de otro medio millón de euros en total estamos hablando de un millón de euros que hay que sacar de algún sitio hay que sacarlo de algún sitio es decir hay que sacarlo de otras obras y a ver quién es el guapo que quita de ahí del plan conveniado a ver qué obras quita de ahí entonces lo correcto y quita los dos de asesoramiento eso en principio por ahí que quede claro ¿qué hay para gastar? para gastar no hay nada ya lo dije antes o es que no no lieron el pliego de condiciones o no lo entienden para gastar no hay nada hay obras que ejecutar obras que ejecutar ahora queda en el momento que se apruebe esto si se aprueba si se aprueba quedará un dinero para invertir en obras que el ayuntamiento y en su momento la comisión de seguimiento decida si se aprueba esto pero si no se aprueba esto para gastar no hay nada hay obras a ejecutar hay una serie de obras que hay que decir oye háganlas ustedes que van en el pliego de condiciones pero para gastar no hay nada si no se modifica esto hay obras para ejecutar que es diferente el tema una cosa es que tengo dinero para gastar lo que yo crea conveniente y otra cosa es que obras tengo que ejecutar porque están con nombres y apellidos segundo hombre si quieres se lo voy a decir yo no sé qué información tienen algunos aquí quizá privilegiada porque gobiernan en los dos lados para algunas cosas tienen información privilegiada parece ser y para otras no porque en el tema de teleasistencia parece que no tienen ninguna información aquí parece que la tienen privilegiada pues alguien se informa mal ¿qué quiere que le diga yo? por muy eso yo he hablado con el director general de obras porque si el director yo he hablado la alcaldesa ha hablado con la consejera y yo con el director general de obra hidráulica y me dice no hay nada no hay nada hay 50.000 euros para pagar expropiaciones de unas pequeñas partidas de expropiaciones como les dije antes del año anterior si estamos haciendo algún proyecto que no sé por qué lo están haciendo porque se lo había entregado a Aqualia para tener una estantería y si en noviembre me queda algo decidiré oiga pues en noviembre nosotros no podemos esperar a noviembre si en noviembre le queda algo ejecute los otros dos proyectos que quedaron en Candelera que ustedes suspendieron en su día ejecútenlos si puede ser pero me dijo Garrido si usted puede ejecútenlo usted porque en noviembre hay algo o no porque hay todo en función de que tenga sobrante o no y vayan ustedes a vallas y digan a los vecinos que esperen hasta noviembre a ver si queda algo de remanente en la consejería correspondiente vayan ustedes a los vecinos de vallas y explíqueselo ¿vale? y como aquí hay un dinero que es de sanamiento de vallas del sanamiento de vallas y se sacan esas partidas lo correcto oye que parte de ese dinero vaya a sanamiento de vallas y va a ejecutar esto del cuento que nosotros proponemos ustedes decidan lo que quieran y consensuar inversiones no, no, no no hay nada que consensuar tiene que acordar este pleno la comisión de seguimiento se convoca después de este pleno si el pleno lo estima oportuno porque aquí no hay delegación de nadie y si aquí decide el pleno un acuerdo a continuación se convoca la comisión de seguimiento para a esa comisión plantearle lo que acordó este pleno y lo que hay que consensuar hay que consensuarlo aquí entre todos aquí entre todos y las propuestas se pueden llevar a la comisión correspondiente en su momento o al pleno mociones o lo que ustedes crean conveniente aquí es donde tenemos que consensuar en este pleno porque la comisión tiene que ir por orden del pleno no por acuerdos de dos partidos tiene que ir por acuerdo del pleno hay que traerlo al pleno si no haber pensado bien cuando ahora decidieron hacer la contratación y ese es el sistema que hay guste o no guste la contratación se hizo aquí quien lleva la gestión del agua es el pleno y el pleno es el que tiene que decir que se lleva a esa comisión de seguimiento y no hay otra y no hay otra Sí, señor Galán Yo solamente dos cosas agarrido usted dice que se hace un camino y se hace dinero que es para dedicar yo me pregunto las facturas que viene en este pleno sin orden de gasto ¿a cómo las llamamos? ¿Cómo las llamamos? Oiga, hasta ahí podíamos llegar señor interventor por favor las facturas de reconocimiento extrajudicial es prevaricación por favor Sí, guarda de gasto o es un procedimiento que marca la ley Vamos a ver las facturas y a eso me voy a limitar porque lo demás es estudiar derecho penal y yo por esa parte no soy especialista las facturas la legislación dice claramente que la aprobación de todas las facturas las certificaciones etcétera 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 de todos los gastos que se producen en un ayuntamiento son competencia de la alcaldía si por circunstancias HIJX el procedimiento por el que se contrae el gasto es un procedimiento incorrecto de cualquiera de los múltiples posibilidades de procedimientos incorrectos la aprobación de la factura ya no corresponde a la alcaldía sino al pleno punto ese es el procedimiento a partir de ahí que cada uno saque las conclusiones que quiera a ver dónde está la prevaricación y a ver dónde está lo demás y dice procedimientos incorrectos no ilegales he dicho lo mismo que dijo lo mismo lo mismo para nada aparte de eso para nada aparte de eso aparte de eso dice Garrido que tiene decisión el pleno hombre la propuesta que trae aquí no sé qué ocurre en la propuesta que trajo aquí no lo sé es la propuesta de ustedes la que traen aquí el pleno tiene que decidir sobre qué sobre lo que traen ustedes no lo sé porque ustedes necesitan aquí 11 votos para sacar esto adelante ¿y? no nada ¿y no fue a una comisión? ¿no se les explicó? ¿se les explicó qué? este tema ¿no fue a la comisión de obras? a nosotros nos dieron ese informe un cuarto de hora antes de la comisión ¿y no lo debatieron allí todo lo que tuvieron que debatirlo? ¿alguien les puso hora de finalización de la comisión? ¿o le va a enmendar usted también la plana a la secretaria de cómo hay que hacer las cosas? señor Garrido señor Galán yo lamento la verdad se ha dicho a veces escuchándolo usted me sorprende lleva 7 años en el ayuntamiento y todavía no se ha enterado cómo funciona un ayuntamiento ¿qué quiere que le diga? mire mire sí sí dígalo que quiera mire usted confunde el gasto corriente con las inversiones y yo creo que hay un gran diferencia el gasto corriente si mañana un fontanero está reparando aquí en la casa con su historial los grifos y ese grifo no tiene reparación y va a la ferretería y compra un grifo porque igual que lo hacen y los albañiles igual y los pintores va a la ferretería ese fontanero a la ferretería que nos suministra a nosotros y compra un grifo lo trae instala el grifo y luego se le olvida decirle a la encargada de que ha comprado un grifo y la encargada no hace la orden de gasto que eso sucede continuamente eso lo ha sucedido con las facturas del techo eso ha sucedido con las facturas del techo y luego dentro de tres o cuatro meses o dos meses o cuando sea la ferretería pasa la factura de ese grifo esa factura hay que pagarla claro que no tiene orden de gasto pero es un gasto corriente y es legal tendrá que ir a reconocimiento extrajudicial aquí al pleno pero es legal las inversiones tienes que tener partida consignada y estoy hablando por eso le decía de un camino eso es inversión y las obras que se hicieron en la cual ya son inversión no es gasto corriente y eso debe saber la diferencia entre unos y otros entre el gasto corriente y la inversión es decir para usted hacer una inversión tiene que tener el dinero consignado y lo que se hicieron la comisión de seguimiento del agua no tenía el dinero consignado porque no había anulado una serie de partidas para recuperar ese dinero con lo cual hizo otro gasto a más con lo cual no son ocho millones hay ocho millones y medio es decir ocho millones cuatrocientos mil euros a ver ¿dónde salen esos cuatrocientos mil euros? porque no se puede aumentar esa es la realidad y eso es conocer cómo funciona un ayuntamiento el otro es el brindes al sol o llámalo usted como quiera yo a lo mejor le he ofendido por decir que no se ha enterado pero es la realidad o es lo que está demostrando usted mire nosotros claro que hacemos como grupo de gobierno propuestas si las llevamos a comisión ustedes en la comisión pueden hacer otras propuestas y se lo dije la comisión está para hacer propuestas la comisión el orden del día de la comisión lo tuvieron dos tres o cuatro días antes el orden del día no sé si iba en este caso concreto sí que sé que en bienestar social iba en este caso concreto no sé si iba la documentación o no pero es que ustedes como sabían de que iban podían haberse enterado y llevar la propuesta a la comisión si querían segundo aquí vienen dos mociones ahora cualquiera de ustedes puede presentar una moción al pleno para este tema que es una propuesta como la que traemos nosotros tan válida como la nuestra una moción para que se haga esto y se aprueba el pleno la prueba a ejecutar es decir tienen la misma capacidad de propuesta que nosotros para la moción bastan con su firma cualquiera de ustedes la presenta cualquier grupo no hace falta un número de concejales con tres concejales presentan una moción y ya está la meten por orden del día y hay que debatirla y si el pleno la aprueba a ejecutar así de claro es decir si ustedes tienen una una alternativa mejor que la que nosotros proponemos preséntela o al equipo de gobierno que no han presentado nada presente que a lo mejor la asumimos que a lo mejor la asumimos presente en la comisión correspondiente en la comisión correspondiente de obras o preséntela en una moción aquí en el pleno que igual tienen pues de la bancada de enfrente igual tienen los votos suficientes para que salga adelante y se ejecuta ese no la nuestra pero nosotros funcionamos como entendemos que debemos de funcionar presentamos a la comisión nadie dijo nada se abstienen todos al pleno y la presentamos aquí y sigo diciendo ustedes creen que esto no debe seguir adelante pues párenlo párenlo sin ningún problema que a nosotros no nos va a causar ninguno causarán perjuicios a quien que los causen a nosotros no causarán perjuicios a los ciudadanos y a la empresa que está sin ejecutar y al que venga detrás que tendrá que aclararlo nada más a nosotros ninguno bien votos a favor no no perdón si no no se presentó una propuesta de retirada del asunto que hay que votar en primer lugar si la mayoría simple de los votos es a favor de la propuesta de retirada no entraríamos a debatir vale pero la retirada era motivada por el asesoramiento jurídico si yo no le entendí mal no vamos yo por lo menos pero si me confundo me rectifica lo que le entendí era que no tenía el asesoramiento legal pero el asesoramiento legal se lo acabamos de decir el informe legal escrito en el expediente que nosotros bueno pero el informe legal escrito en el expediente es cuando el tema obliga a la ley a tenerlo nosotros no tenemos seguridad política en tener ese informe pues es una de las razones pero no era solo esas razones porque nos ha contado con todas las que di es decir y esa y algunas de tipo política y otras de tipo de información a la empresa y otras de tipo de receso pero vamos a hacer un minuto de receso por favor yo quiero consultar una cosa vale vamos a comenzar a reanudar la sesión de carácter ordinario de nuevo vamos a someter a la propuesta de retirada hasta la próxima sesión que vendría inexcusablemente a pleno votos a favor a favor de la retirada de la retirada seis perdón cinco cinco Partido Popular votos en contra ocho abstenciones seis tres foros no perdón tres foros tres PSOE y uno no ha escrito tres PSOE y uno no ha escrito siete abstenciones y en contra de la retirada ocho se continúa con la votación de la asunto bien pues ahora votos a favor de la propuesta ocho izquierda unida votos en contra tres foros tres PSOE y cinco PP y abstenciones una no ha escrito se rechaza perdón se rechaza la propuesta bien empezamos al siguiente punto expediente cuatrocientos barra dos mil trece fiestas locales de Castrillón dos mil catorce sí sí se incorpora de nuevo José Antonio Fernández la propuesta dictaminada por la comisión informativa competente en materia de turismo y festejos reunida en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece propone designar como fiestas locales en Castrillón en el consejo de Castrillón para el año dos mil doce los días veintiuno de abril lunes de pascua y siete de julio día de Castrillón votos a favor unanimidad unanimidad siguiente punto expediente quinientos setenta y seis barra dos mil trece grupo municipal FAC grupo municipal izquierda unida y grupo municipal socialista en moción mostrando rechazo a recortes realizados por el gobierno de España especialmente en lo referido a la no revalorización real de las pensiones la propuesta que contiene la moción incluye tres apartados de propuesta como propuesta de acuerdo en primer lugar que el ayuntamiento de Castrillón muestra su rechazo a los recortes realizados por el actual gobierno de España especialmente en lo que se refiere a su decisión de no revalorizar de no revalorización real de las pensiones en segundo lugar instar al gobierno de España a que reconsidere su decisión de eliminar la retribución que en compensación por la diferencia del IPC del año 2012 que les correspondería percibir a los pensionistas y haga efectiva dicha cantidad compensatoria con carácter retroactivo en tercer lugar da traslado del presente acuerdo a los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado de Asturias al efecto de que mediante la tramitación correspondiente apoyen esta iniciativa intervenciones votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE 3 Foro 1 no ha escrito votos en contra 6 Partido Popular ¿Explicación de voto? ¿Tiene un momento? Ya está Sí Bien Nosotros nos remitimos no vamos a extendernos en el debate solo la explicación de voto nos remitimos a otra moción similar que se debatió hace 2-3 meses en este mismo pleno en el que se debatió ampliamente sobre esta situación en cualquier caso sí quiero recordar que las pensiones este año se subieron el 1% las superiores a 1.000 euros y un 2% que son el 74% de las pensiones el resto de las pensiones inferiores a 1.000 euros y que la partida destinada a pensiones fue la única que subió en el presupuesto aparte del servicio de la deuda del pago de la deuda en más de casi un 5% un 4,69% y en cuanto a las objeciones legales que se dice que puede haber en cuanto al recurso de inconstitucionalidad de este tema quiero recordar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional ya que sienta precedente y doctrina jurídica en el que dice que los reconocimientos de los derechos siempre estarán en relación a las disponibilidades presupuestarias en la situación socioeconómica y de crisis que pudiera haber en un momento determinado señor Galán yo estoy de acuerdo con el Partido Socialista que subieron el 1% las pensiones y el RPF el 3% es decir que cobra mucho menos de lo que cobraban pero lo que más me preocupa y no sé si saben ustedes el señor Rajoy para evitar el rescate en España utilizó el fondo de pensiones para comprar deuda pública y eso sí que es eso sí que es denigrante utilizar el fondo de pensiones para comprar deuda pública para que España no se pueda rescatar y veremos lo que puede pasar con esos fondos de pensiones porque si por casualidad los bonos que compraron según está la bolsa van quiebra veremos los pensionistas donde van a cobrar señor Garrido si desde Izquierda Unida votamos a favor de esta moción porque de la reforma de las pensiones porque entendemos que es un crimen social que se suma al crimen de la reforma laboral esto añade más sufrimiento al sufrimiento que es lo que de las personas mayores que es lo que significa esta reforma que ustedes están haciendo o han hecho las personas de 55 años van a tener una pensión menor cuando llegan a su edad de jubilación los jóvenes no tendrán contrato de relevo y el mecanismo de actualización que ustedes presentan va a suponer un recorte de pensiones es decir de la cantidad que van a percibir cuando llegan a la jubilación por todos esos motivos desde Izquierda Unida votamos a favor de esta moción que como es verdad en diciembre también hemos debatido otra moción similar a esta siguiente punto expediente 579 barra 2013 Grupo Municipal Izquierda Unida PSOE concejal no ha escrito moción para suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la sesión del Consejo a la 22 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al Reino de Marruecos la libertad de los presos políticos saharauis La propuesta de acuerdo que incluye la moción señala propone suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la 22 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al Reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis incluido el grupo de 24 presos de Im y Sik recientemente condenados por un tribunal militar marroquí así como pedir la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui destacar la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y apoyar una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como establecen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas enviar el presente acuerdo al ministro de Asuntos Exteriores embajador de Marruecos en Madrid presidente del Congreso de Diputados presidente del Senado presidente del Parlamento Europeo y a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad notificarlo además a la delegación saharaui para Asturias a la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui y al Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sahara Occidental Señor Garrido Sí, esta moción se presenta al Pleno asumiendo la que el día 18 de este mes metió por registro la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui la delegación saharaui en Asturias y el Observatorio Asturiano de los Derechos Occidentales en el Sahara Occidental es una moción que han presentado como decía antes por registro de entrada desde Izquierda Unida y luego desde el PSOE y desde el Grupo Independiente bueno el concejal no ha escrito la han asumido entonces decir algunas cosinas es decir al margen de lo que plantea la moción el Sahara Occidental como todos saben es un territorio autónomo en proceso de escolarización siendo Marruecos una potencia ocupante de forma contraria a la legalidad y sin soberanía sobre el territorio y su población esta aplicación el derecho internacional humanitario el cuarto convenio de Ginebra de 1949 sobre la protección de la población en los territorios ocupados y los convenios internacionales de protección de los derechos humanos y garantías procesales fundamentales el Tribunal Militar de Marruecos carece de competencias para enjuiciar a los 25 imputados civiles saharauis constituyendo un tribunal de excepción prohibido expresamente en el artículo 127 de la vigente constitución marroquí y por el convenio de Ginebra siendo así un tribunal extraterritorial y de excepción se ha constatado la existencia de numerosos y graves vicios de nulidad en todas las fases del procedimiento que implican de forma determinante la nulidad del juicio votos a favor unanimidad sí señor voto ha sido afirmativo porque bueno compartimos las resoluciones como no podía ser de otra manera de la ONU de las Naciones Unidas en relación al referéndum de autodeterminación del Sahara y el mandato del Parlamento europeo en relación al procesamiento de estos ciudadanos saharauis no hemos suscrito como se nos ha ofrecido la moción pero sí la hemos apoyado con nuestros votos no la hemos suscrito porque nosotros venimos reiteradamente manteniendo la tesis de que las cuestiones deben de debatirse en su ámbito competencial y es claro que la política internacional es competencia exclusiva de la administración central del gobierno central y de las cortes generales y creemos que en ese en ese sentido que debería de debatirse en las cortes generales en cualquier caso como lo que abunda no daña y como estamos en el fondo de acuerdo con el contenido de la moción por eso la hemos apoyado siguiente punto resoluciones dar cuenta alguna resolución algún grupo no 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 pues último punto control de órganos de gobierno ruegos y preguntas sí señor pozo buenas tardes a todas y a todos es un ruego después de todo lo escuchado aquí esta tarde y la queja por parte de de todos los grupos de la falta de información de las comisiones yo rogaría que yo sí que juego en desventaja ya que sólo puedo asistir a tres comisiones y sí que no sé los puntos del día que se tratan en esas comisiones entonces rogaría que ya que no puedo asistir a ellas por lo menos se me facilitase los órdenes del día de las comisiones informativas de acuerdo señor quiñones yo voy a hacer un ruego que es una felicitación perdón una felicitación y una y una pregunta la felicitación es para la concejal de izquierda unida María del Mar por su reciente maternidad y la y la pregunta es sobre el en la situación en la que se encuentra el proceso de disolución del consorcio Costa Norte que creo que en su última reunión decidió disolver este consorcio en el que forman parte varios ayuntamientos costeros de la comarca y creo que la cámara de comercio de Avilés y se decidió creo que con buen criterio por lo menos desde nuestra óptica el disolver este organismo puesto que ya no tenía competencias que gestionar entonces como ya han pasado varios meses quisiéramos saber cuando se va a producir la la disolución de hecho de este organismo todo está listo el trabajo lo han hecho el secretario del consorcio y la tesorera que como usted sabe además pertenecen a esta casa y se está pendiente de una consulta que se ha hecho al principado de unas de un remanente que había en el consorcio de una subvención que si se había realizado la obra pero que es un remanente que quedó ahí y que entonces se ha hecho la consulta al principado si el consorcio ejecuta y reparte entre los ayuntamientos ese fondo que formaban parte o hay que devolverlo al principado y únicamente estamos esperando la contestación para reunir el consorcio y presentar la disolución más era eso nada más señor Tamarco bueno yo es un ruego sabemos que la comisión por la comisión de medio ambiente cuando tuvimos una reunión que el ayuntamiento a través de sus técnicos en este caso me parece que había sido la arquitecta municipal y un técnico que está en una comunidad de medio ambiente se están elaborando una serie de legaciones en relación con el plan de residuos lo que si nos gustaría es que siguiendo el artículo de la ley en el artículo número 6 de la directiva 2001 de la comunidad económica europea el 18.2 el 9.1 y el 10 de la ley 9 barra 2009 y de la consulta de autoridades en el artículo 4.1 de la ley 9 barra 2006 no no entendemos como no se ha procedido tal como establece esta normativa a informar las asociaciones del consejo del contenido del plan de residuos y sus variantes para que conozcan y aporten sus opiniones y conozcan las implicaciones del mismo asimismo se les informe de cuál es el coste de las soluciones aportadas porque en estimaciones hechas nosotros nos tememos que la solución que en principio se está barajando puede suponer hasta un 400% de subida en la tasa de recogidas de basuras por eso ruego a la alcaldía que como establece el artículo mencionado proceda a convocar urgente estas reuniones de participación ciudadana con los vecinos para que conozcan todos estos extremos vamos a ver señor Tamargo yo no sé cómo a veces explicarle las cosas el plan de Cogersa viene a todos los ayuntamientos el plan de residuos para que desde el ayuntamiento como organismo y como copropietario de lo que es Cogersa porque Cogersa es una empresa pública cuyos accionistas son principado y ayuntamientos aleguen lo que consideren oportuno no es un técnico de una mancomunidad es el técnico contratado por Castrillón Corvera e Illas para temas medioambientales ¿de acuerdo? no es de la mancomunidad es de los tres ayuntamientos aunque se haga a través de la mancomunidad y yo me imagino que quien tiene la obligación de informar a los vecinos no sé cuál es su reglamento es la propia Cogersa mire aquí llega también el plan del aeropuerto y no reunimos para que hagamos las alegaciones que como entidad pública como ayuntamiento debemos de hacer y los hacen los servicios técnicos los hacen los técnicos no tenemos la capacidad de luego llevarlo a los vecinos cuando viene el plan territorial del puerto pues es la información y las alegaciones del ayuntamiento no de los vecinos entonces bueno vamos a ver un poco de sentido común quien tendría en todo caso si quisiera o no sé si se le obliga la ley o no yo lo desconozco que dar a conocer su plan y informar a los vecinos sería Cogersa no el ayuntamiento de Castrillón el ayuntamiento de Castrillón es uno de los que le pasan el plan para que haga las delegaciones como ayuntamiento que considere oportunas pero no a los vecinos y supongo que se sacará información pública y en información pública cualquier vecino cualquier colectivo presentará las delegaciones que crea oportunas así es como funciona así es como funciona ¿más preguntas? bien pues levantamos la sesión y como es de carácter ordinario si alguien del público quiere preguntar alguna cosa bien pues muchas gracias gracias gracias